hello dolly look insuel dolly it's so nice to have you here where you belong como están ustedes yo dormí siesta hoy día me eché ahí 20 minutitos y estuvo maravillosa piruta ponte preciosa hola cómo están ustedes muy muy buenas tardes qué bueno qué bueno que ya estamos acá que bueno que estamos comenzando hoy es la última clase váyanse a mi canal de youtube por favor ahí es la clase voy a dejar la foto ahí ustedes están en el lugar correcto de hecho voy a poner mi diapositiva para que la vean si que usted pamela stefan y diana gustavo fabiola bianca carla están viendo la diapositiva que dice los secretos para obtener tu libertad financiera y cumplir tus sueños si la están viendo entonces también si cambio de set porque ayer el internet dejó me asusta muchas gracias muchas gracias estoy en mi casa ahora estoy en mi casa así que transmitiendo esta clase desde mi casita bien muy 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 bienvenidas y bienvenidos qué bueno que estamos acá vamos a ir rápidamente porque tenemos mucho contenido para hoy así que espero que ya esté preparada y preparado a ayúdenme por favor claudita morales isa cami cada cierto rato podrían poner un mensaje como este por favor si no puedes escribir en el chat escribir en el chat es porque tienes que entrar a youtube con tu correo en el fondo hay como que crearse una cuenta cachai para poder escribir si no no te va a permitir el chat escribir y eso eso fue lo que le pasó a varias personas yo lo dije ayer lo dije el lunes pero igual no había pedido ayuda no les había pedido ayuda maca pao no les había pedido ayuda para que por favor cada cierto rato porfa alguien pegue este mismo texto para que puedan entrar y puedan comentar ya sí 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 muchas gracias perfecto qué bueno será contreras me alegro mucho hay que entrar con la cuenta de correo exactamente para poder escribir en el chat tienes que entrar con tu cuenta de correo si no en youtube no te deja qué bueno camila paz ok vamos al toque camila paz camila paz nos cuenta que bajo monify acciones por favor qué acciones tomaron desde ayer a hoy día o desde el día de la clase 1 a hoy día si esta es tu primera clase no te preocupes ya te vamos a subir al tren no se te va a ir el tren sólo que a las personas que estuvieron en la clase 1 y en la clase 2 o la clase 1 o en la 2 yo les pido acciones que hicieron por favor feliz cumpleaños marce feliz cumpleaños perfecto veamos que hicieron por favor vamos 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 actualicé mi gestor de gastos bien registro contable ahorré 100.000 en la cuenta fan y sin el presupuesto desastre comprar sólo lo que me necesita te saludo a alguien que le salvaste la vida miau descargué monify instalé la app descargar la app de registro de gastos perfecto bajé la aplicación y comenzar a registrar gastos incluir cuentas pasé al super y no compré ni una oferta haré una página para vender amigurumis me encanta les saqué fotos los tejidos que tengo para vender demasiado bueno cacareando marce martín cacareando todo el día saqué closet de cosas del coche para vender me salí de spotify premium buenísimo o sea si no lo estáis usando está perfecto que te salgas gracias camisa es hice presupuesto no sé uber completé la penilla de presupuesto bajé gestor de gasto muchos avances muchos muchos avances gasté los gustos que bien que bien muchas muchas felicidades perfecto comis con te inscribes a mi curso a finanzas prósperas pero a mes que se me pasó uno que pasa que preguntaba eso a tu curso soy como me inscribo a mi próximo curso mi próximo curso vamos a abrir las inscripciones así que les voy a informar a todos les puedo contar al final de la clase para no desconcentrarse me salí de todos los streaming perfecto yo tengo un streaming ahora no tengo un streaming pero mi plataforma de los cursos lo hicimos bonito como si fuera un streaming se ve como como netflix pero en vez de sólo distracción porque también hay cosas que son entretenidas en mi plataforma aprendes entonces es muy bonito cuando le dedican tiempo a su aprendizaje en una plataforma que se parece a netflix pero en realidad lo que hacemos ahí es aprender es aprender se ve como netflix se las muestro o no todavía no 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 todavía no volvemos a concentrar ya estoy planificando mi vida para generar más lucas perfecto llenando los gastos presupuesto ingresos y egresos ok súper importante no me acuerdo por qué parte me preguntaron pero no alcancé a responderlo una persona dijo tengo ingresos que son variables tengo ingresos que son variables como los meto en mi presupuesto es más difícil hacer un presupuesto si no estás loca querida amiga querido amigo si es que algún amigo que también tenga ingresos variables por ejemplo que tengo un emprendimiento y que se llama mindu lilian y que tengas un emprendimiento o que trabajes con un fijo con un fijo más variables etcétera efectivamente es más difícil es más difícil organizarse pero no es imposible no es imposible para nada es posible un hábito que yo les enseñé ayer a crear hay que implementarlo hay que hacerlo no sólo es como allá hay que hacer esto y lo sé hacer mentira hay que implementarlo un hábito es el de registro de gastos otro hábito es el de registro de ingresos que tú lo puedes implementar al mismo tiempo que estás trabajando tu registro de gastos muchos de ustedes bajaron la aplicación me dijeron gestor de gastos me dijeron monify etcétera en esas aplicaciones tú no sólo registras los egresos también puedes registrar los ingresos eso quiere decir que apenas te llegue plata tú vas y la pones dentro de tu aplicación estoy como roja en youtube no me veo roja en instagram se me veo roja bueno entonces en esa aplicación tú puedes también registrar tus ingresos y eso es muy potente porque es súper súper frecuente no saber cuánto plata gana una que tiene ingresos variables es súper súper frecuente entonces un buen hábito es registrar tanto los egresos como los ingresos si eliminaste la suscripción cada vez que recibo dinero ahora una cuenta 10 en una cuenta el 10% no compraba una oferta estupendo conversé con la familia y se me encanta y todos participaron que bacán que bacán cacareando encontré en el lucas a tu alrededor con el detector de dinero clavo ya estamos casi en dubai cloud estamos casi en dubai descargué una aplicación compartí con mis colegas buenísimo diga que se sumen a finanzas prósperas los colegas mariel o sea maría completaste la planilla de presupuesto bacán lista de deudas ven ven cómo se puede avanzar tomar conciencia estupendo guardando las propinas yo sí eso guardaba las propinas y no y me pagaba una vez al mes las propinas es súper distinto cuando uno tiene un ingreso por ejemplo en el caso que dice aileen de las propinas yo cuando trabajaba de garzona tenía un súper buen hábito a mí me iba súper bien trabajando de garzón y me en general tenía muy buenas propinas me encanta a mí me encanta trabajar de garzona by the way entonces qué me pasaba que me daban propinas y yo no las tocaba las acumulaba todas en un territo y al fin de mes a fin de mes no mentira a mediados de mes a mediados de mes sacaba esa plata y era mi sueldo de propinas y es súper distinto estar ganando cinco mil pesos diarios de propina que pagarte 120 lucas 150 lucas de una vez la plata rinde de otra forma y la puedes gestionar mejor hay un tema con el dinero que para algunas cosas es importante separar el dinero y para otras es importante juntarlo separarlo por ejemplo separarlo con distintos objetivos para pagar deudas para ahorrar para pagar los gastos fijos etcétera y juntarlos cuando estás recibiendo ingresos cuando estás recibiendo ingresos para pagarte de una vez ese es uno de los grandes temas de las emprendedoras y entendedores by the way también que como que no logran dejar de pagarse un rato esto es un rato no te digo que no te pagues sino que que te aguantes que te vayas ordenando progresivamente por ejemplo para pagarte una vez a la semana recibes plata todos los días del negocio que tengas en lo que tú trabajes recibes plata todos los días y a fin de semana te haces el fondito y te pagas una vez y te pagas semanadas el siguiente nivel es pagarte cada 15 días y el siguiente nivel es pagarte cada un mes y ahí se te va a hacer la vida muchos mucho más fácil para poder ordenarte eso sirve mucho gracias frank gracias gracias frank perfecto muchos avances gracias frank acordamos con mi esposo revisar todos nuestros seguros y ver si tenemos alguno duplicado para darles de baja me encanta leslie me encanta soledad oye bacán buenísimo no compré bebida me alegro hasta hace pésimo la bebida aunque sea light esas endulzantes son guácala chao uber perfecto perfecto a la tierra del fuego nuevamente qué rico ven no vamos que se puede y esté probando con mejor interfaz me gusta que pruebes a ver con mi gafita y le di algunos de los consejos y te sorprendió y le dije que te siguiera buena muchas gracias vamos que se puede vamos que se puede no compré mi taje oye yasmín el café en starbucks yo sé que la experiencia y el regalonearse y todo eso súper bien pero si uno se compra un cafecito todos los días todos los días puede ser 20 lucas a la semana fácil si es que no te tenté con el que quito con la cacha el spa 20 lucas fácil eso al mes 80 lucas al año 800 más 160 960 es harta plata es harta plata podías comprarte dos días a la semana el cafecito o un día a la semana e ir modificando porque recuerden que no se trata de sufrir aquí no estamos en sufrir ok aquí estamos en hacer que la plata nos alcance para todos de eso se trata que bueno perfecto me encanta claudia de la energía de más pudiste estar al aire libre buenísimo ve que se puede ve ve que se puede felicitaciones ya hay un montón de comentarios para abajo no alcanzo a leerlos y todo que bueno me encanta esto carla borró aliexpress y shane del teléfono excelente si las tentaciones hay que mantenerlas lejos a todo nivel el país de limón temo chain aliexpress y personas prohibidas también hay que mantenerlas lejos ok muy bien ya son caletas no voy a alcanzar a leerlos no voy a alcanzar a leerlos todo pero excelente práctica también borrar las apps de delivery perfecto buena gladys puedes renunciar eso renunciaste y te voy a ahorrar harta plata me alegro seca perfecto perfecto vamos creciendo me encanta muy bien muchas felicitaciones es momento de felicitarte por tus avances has avanzado muchísimo en 48 horas imagínate lo que puedes seguir avanzando si sigues implementando así es que póngale wendy no es no se me desinfle recuerde que el objetivo de estas tres sesiones tiene todo que ver con identificar cómo podemos ir avanzando para salir del desorden financiero en pocos meses y pocos meses dependiendo del grado de desorden que una tenga hay personas que tienen un gran gran desorden y un gran 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 agujero financiero y entonces esas personas son más meses se mueren más meses y hay otras personas que no tienen tan el desastre entonces esas son personas que tienen menos meses y hay personas que tienen las deudas súper controladas que tienen deudas buenas deudas sanas perfecto y que ya tienen plata para invertir esas personas van a avanzar más rápido claramente si la idea es que todos y todas y logremos ahorrar e invertir porque gracias al ahorro y a la inversión sobre todo es que podemos construir nuestra libertad financiera la libertad financiera tiene muchas descripciones pero les voy a preguntar la siguiente pregunta piénsala por favor si hoy día te quedara sin trabajo sin negocios sin ventas si hoy día te quedara sin negocios sin trabajo sin ventas cuántos meses voy a te pido un número cuántos meses podrías sobrevivir entendiendo que quizás para reducir algunos gastos pero que vas a tener gastos igual cuántos meses podrías sobrevivir si es que hoy te quedas sin trabajo pregúntales cero dos cero cero ni uno ninguno 17 bien andrea dos nancy uno cero cero dos no me cuenten cuento menos cuatro ano iris bien 12 14502 ninguno seis cero 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 subsuelos la fran javier no javier no las personas que tienen 12 meses tienen 12 meses de libertad financiera las personas que tienen seis meses tienen seis meses de libertad financiera las personas que escribieron dos tienen dos meses de libertad financiera y las que escribieron cero tiene cero mes de libertad financiera se entiende mejor el concepto de libertad financiera ahora que lo escribo que lo explico así yo voy explicando las cosas de distintas formas distintos momentos porque hay veces que la teja no cae entonces la teja cae cuando cae no hay nada que hacer me explico mejor respecto de la libertad financiera de la libertad financiera me explico mejor me explico mejor si carito joffre si si se entiende mejor a eso me refiero cuando digo que si dejas de trabajar o bien tienes un ahorro lo suficientemente grande como para poder seguir costeando tu vida tu estilo de vida actual o porque tienes inversiones que van generando ganancias rentan más generando rentabilidad y como rentan finalmente en un tiempo esto toma tiempo toma años no toma semanas ni meses toma años construido pero en un tiempo tu sueldo viene de tus inversiones porque todos los meses ganas 200 lucas de tal inversión 500 de otras 100 de otras un millón y medio de otra o lo que sea y en el conjunto en la suma se construye tu sueldo sin que tengas que trabajar por él y es ver igual fuertes declaraciones fuertes declaraciones ahí no pero vamos que se puede vamos que se puede de eso se trata hoy día recuerda que nada de lo que yo te voy a enseñar funciona que no tengo ni una píldora mágica ni una varita mágica que no soy tu gurú que tú tienes que mover el bote a mover el bote ok silencio las distracciones y yo me acabo de dar cuenta que no traje mi agua les voy a poner por mientras un comercial vengo inmediatamente gabriel o guilherme me ayudan por favor poner un videito mientras yo voy a buscar agua que no traje mi agua vengo al tiro gabriel soy psicólogo y coach y quiero contarles que para mí ha sido un acierto trabajar con caro molina porque ella es una persona que tiene además de ser muy apasionada con sus temas ella he visto yo que tiene una verdadera vocación por enseñar por compartir por comunicar y no solo por eso sino que se preocupa de generar una red entre las de sus distintas alumnas y alumnos que entre nosotros nos conozcamos y nos nutramos también y yo he visto que con eso se generan oportunidades de aprendizaje que no solo se han dado por lo menos para mí en el curso puntual que tomé con ella sino que es algo constante y más de una vez nos ha sorprendido post curso con sorpresas instancias como gratuitas que son para compartir experiencias para seguir aprendiendo y ha sido un proceso continuo o sea ella genera relaciones mmm qué linda qué linda qué linda qué linda gracias ah chuta otro mal soy creadora de espacio tren en un lugar holístico de sanación máster en respiración soma breath y para mí hubo un antes después de caro molina la caro molina es una mujer que a mí me ha inspirado mucho a romper mis barreras y mis limitaciones a través del trabajo de la estrategia es una mujer en la cual yo he aprendido muchísimo porque es muy generosa en cuanto a entregar los conocimientos desde los errores que ha cometido hasta las cosas que no han resultado bien en las cosas que ha sido exitosa para mí ha sido una guía fundamental en entender mi negocio en cómo yo quiero crecer financieramente ayudar me ayudó también a entender mis limitaciones mentales psicológicas cierto en cuanto al dinero a la finanza al negocio ha sido un viaje demasiado lindo y entretenido además que ella es tremendamente cercana contenedora como mujer como profesional como coach en todo lo que ella hace la recomiendo mil a mí me da un poco de vergüenza estas cosas pero bueno qué linda gracias gracias equipo gracias equipo bueno más linda beatriz yo soy orgullosamente alumna de finanzas prósperas y el mejor año de tu vida preciosa muchas gracias muchas gracias ok ay cómo sacó Guillermo Guillermo me ayudai a sacar porfa ese comentario ok muy bien gracias siga tomando nota para los que todavía me conocen para los que todavía no me conocen soy psicóloga de la Universidad Católica de acá de Santiago coach life coach coach financiera y speaker y me encuentro en el soy caro molina y en distintos lugares que me llaman y me invitan y que se yo y debía mucha plata ganaba uno y debía ochenta ganaba un millón y debía ochenta millones y lo que hice fue lo que hemos estado haciendo estos tres días con los avances que has tenido incluso si sólo es esta toma de conciencia que te cayó la teja que te diste cuenta que te cayó el cachofazo que te cayó el 20 lo que ocurre es que comenzaste ya estás reprogramando tu mentalidad como ves la vida y sobre todo como ves el dinero además me doqué financieramente hablando yo era una ignorante en educación financiera y soy muy ñoña y matea y aplicada así es que estudié, 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 me formé, me formé, me formé y ahora ya puedo decir que pasé de la básica a la media ok, no puedo ayudarle a grandes inversionistas de capitales de quinientos mil millones de pesos a invertir, no estoy en esas ligas todavía, pero sí puedo ayudarle a personas que ya están ordenadas que quieran invertir, puedo ayudarle a personas que están desordenadas a salir del desorden para que puedan ahorrar y para que puedan invertir eso sí puedo hacer y muy importante también que ya llevo más de 10 años en el entrenamiento de esta mentalidad y de esta educación financiera que al principio no entendía nada y si yo que pude usted también a poder ok y cuando logré salir de las deudas malas todavía tengo pero está bajo control menos una que me condoría porque ya está bajo control de nuevo salir de mis deudas ganar más plata tener ahorro tener inversiones mejoró mi calidad de vida sin duda y si yo puedo tú también puedes por eso creo los cursos que creo los cursos que creo son los que yo necesito los que yo necesité y que no existían y además me gusta porque soy diseñador instruccional me formé en eso en la universidad me especialicé en psicología en capacitación en formación me gusta hacerlo fácil entretenido y contribu eso me importa mucho y de eso se trata mi programa pagado que ya me han preguntado varias les voy a contar al final de que se trata finanzas prósperas que es un programa lindo hermoso de tres meses del cual la vea es orgullosa alumna porque me importa decirte que son tres meses y que después puedes hacerlo varias veces porque tienes un año acceso en total porque yo me demoré diez años en salir en lograr todo esto que te mostraba acá eso yo me demoré más de diez años tú no tienes que demorarte eso tú no te vas a demorar eso tú vas a avanzar mucho mucho más rápido con guía con contenido con paso a paso así es que ya comenzaste y es muy importante que entiendas que ya comenzaste así si decides seguir conmigo en finanzas prósperas como no ya comenzaste así que aquí la invitación es que no guatees guatees por favor en chileno guatear es desinflarse no te desinfles sigue con la motivación van a haber momentos que no van a ser fáciles pero vas a poder no va a ser tan rápido como tú quisieras probablemente porque la vida resuelta en estos tres días no la vas a tener pero sí ya avanzaste un montón o sea estás distinta distinto que la semana pasada eso ya es un temón cambiaste muy rápido te felicito tenemos que seguir avanzando hay que seguir entrenándose en las dos clases anteriores lo que trabajamos fue las dos primeras habilidades de generar y de administrar ¿cierto? de generar y de administrar y en esta clase nos vamos a enfocar en multiplicar Natalia si yo estuve tomé el curso y es maravillosa linda preciosa gracias 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 yo no les invité yo no sabía que ustedes iban a venir no les pedí que comentaran para la gente desconfiar ok Moisés GAM generar administrar multiplicar son las tres habilidades base fundamentales y la mentalidad que se cruza a todo esto se cruza a todo esto ah Karen de la depresión no se sale con cambio de chip de buena voluntad de una depresión diagnosticada depresión se sale con psicoterapia y con medicamentos acorde a la necesidad de cada persona ¿sí? esto es súper importante lo que estás preguntando si uno está con una depresión no se sale con echarle ganas no se sale con ay pero sonríela la vida no se sale con piensa positivo eso no se logra con una depresión hay que ponerle psicoterapia hay que ponerle medicamentos si es necesario entonces la pregunta que haces es muy importante porque muchas veces no es de mala voluntad no es que tú no quieras tú te das cuenta que quieres pero si estás en una depresión clínica tienes que hacer lo que corresponde a una depresión clínica yes very well yes 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 chichi con empresas Cami con empresas yo trabajo con franquicia tributaria tengo uno TEC que es SENSE ¿ok? si positivismo tóxico no piensa positivo con una depresión esa cuestión no funciona olvídate de eso no 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 hay que hacer el trabajo ok vamos entonces a la tercera habilidad muy importante que es multiplicar multiplicar tu dinero acumular ahorros e invertir estas son las dos partes esenciales para multiplicar tu dinero ¿sí? ahorrar e invertir y quiero que te quede muy claro que ahorrar no es lo mismo que invertir no es lo mismo y esto a mucha gente le hace mucho ruido esto es una advertencia para la loca de la azotea cual le pusieron nombre en la clase número uno ¿qué es lo que ocurre? que muchas personas quieren entrar a invertir ya tienen deudas hasta más arriba del cogote no tienen idea de bitcoin pero como está subiendo está caro vamos a ganar vamos a ganar van y se meten y lo pierden todo quiero que sepas que está muy bien que quieras invertir y también quiero que sepas que tienes que cumplir algunas etapas antes y también tienes que formarte y estudiar porque si no el riesgo es muy 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 alto el riesgo muy alto entonces estas son las etapas del bienestar financiero que la mayoría de las personas se saltan el primero es la mentalidad en este viaje tienes que trabajar tu mentalidad tienes que trabajar tu mentalidad la segunda es aprender a generar más ingresos y tener por lo menos dos fuentes de ingresos no puedes tener solo una la tercera es que aprendas a cubrir tus gastos sin la necesidad de usar la tarjeta de crédito y la línea de crédito puedes usarla son una buena herramienta pero sin la necesidad de usarla y luego tenemos la fase de acumular ahorros y la fase de invertir y es cronológico excepto la mentalidad tienes que la mentalidad es transversal a todo ¿por qué? porque hay gente que está perfecto hasta cubrir gastos pero la convencieron o se convenció no, que para mí es imposible ahorrar yo no sé ahorrar nunca voy a poder ahorrar no, es que los bolinos no somos buenos ahorrando y lo mismo para invertir no, yo sí tengo mis ahorritos y prefiero ganar prefiero ganar un 4% anual pero seguro irme a la segura porque invertir no es para mí no es para mí ¿sí? cada persona constanza tú tener dos ingresos y tu pareja tener dos ingresos eso es muy clave sobre todo si tu ingreso principal hoy es un trabajo en el cual estás contratada para otra empresa especialmente en Chile porque a los 40 años en Chile ya somos viejos para el mercado laboral y te pegan la PLR cuando tú tienes 45 años y no encuentras trabajo o sea hay por supuesto pero se pone un poco cuesta arriba entonces es muy importante que siempre 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 tengamos al menos un haz bajo la manga con un colchoncito de algún segundo ingreso cuando digo segundo ingreso no estoy diciendo que tengas que tener dos sueldos que te impliquen 45 horas cada uno obtener ni siquiera que tengas un sueldo que sea igual al otro no pero sí que tengas dos fuentes de ingresos en caso de que llegaras a tener algún problema ¿sí? mira sandwich tengo 55 y no encuentro trabajo es muy heavy lo que pasa en nuestras culturas con esto por eso es que es importante y si mi trabajo demanda gran parte del día ahí es donde tienes que invertir en ti y aprender a invertir en en otros instrumentos ¿por qué? porque cuando una empieza a aprender a ordenarse hacer todas estas patitas del bienestar financiero y logras llegar bien preparada a la inversión lo que va a empezar a suceder es que vas a empezar a generar rentas otros ingresos de tus inversiones y hoy día lo cerré hoy día estaba revisando porque yo voy probando distintas plataformas y me fui de espalda con una pero se los voy a decir no se los voy a decir más adelante pero le cuento el ejemplo ahora estaba probando una plataforma hace unos meses atrás invertí 50 dólares 50 dólares hoy día me metí a ver los rendimientos antes de esta clase tenía 116 dólares Chevy eso es mucho se duplicó yo no me lo esperaba ahora ¿tiene riesgo? sí mañana podría tener cero entonces no se me entusiasme no me pida la papita porque no se trata de eso si tú pides la papita ay dónde está dónde está la ganancia vas a perder mucha plata porque probablemente que al otro día esa baje de precio y sonaste o que sea una estafa que sean los quesitos y cosas por el estilo ¿cachai? no sé qué es el fondo esperanza carla silba pero quiero saber pero quiero saber tú vaya 7 fuentes de ingresos totalmente yo les comentaba que mis fuentes de ingresos son mis cursos pagados los cursos pagados en empresas charlas a empresas marcas que me auspician reels historias y cosas por el estilo departamento de inversión y mis otras inversiones creo que son esas mis otras inversiones como ETF acciones qué sé yo tengo 6 fuentes de ingresos hoy y este año saco mi libro así que voy a tener una séptima ay qué buena voy a tener una séptima no la había considerado así ¿sí? entonces tratemos de ahí les hablo de inversión solo les quiero contar bancos comunales no los cacho Susana pucha que fome bueno no sé si son estafa o no pero igual hay que tener ahí ojo hay que tener mucho ojo ¿cuál es la fórmula? la fórmula es que no hay magia la fórmula es que no hay magia la fórmula es que vayas quemando etapas etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 son 5 etapas estas 5 son las etapas entonces muy importante que no es que haya una fórmula mágica sino que simplemente tienes que enfocarte en crecer en educarte tú para poder llegar bien a la etapa de la inversión vamos al ahorro vamos al ahorro ¿están anotando? vamos al ahorro sí, 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 sí paz algunas sí son reales la mayoría no la mayoría no son reales no es que eso no sea real sino que no te dicen que después muchas veces para sacar tu plata de ahí te cobran una comisión de 1.500 dólares en el fondo te están robando plata ¿sí? las que yo he conocido al menos no sé si es exactamente la que tú estás pensando ¿ya? vámonos al ahorro todo anotado todo anotado todo anotado perfecto vámonos a el ahorro después voy a averiguar más de los fondos esperanza estoy viendo que están comentando harto Fernanda he caído a ver he caído mucho en la estafa de los likes en redes primero te dan plata por likes y luego te piden que inviertas tu plata y no te lo devuelven hasta que inviertas cantidades comunales eso es estafa entonces tú ves que tu plata va creciendo ¿cachai? tú ves que tu plata va efectivamente creciendo y te entusiasmó porque metiste 50 y de repente aparecen 100, 200, 300 ¡uh! ya quiero sacar mis ganancias sí, por supuesto ahí con los dientes afilados saque sus ganancias págueme 2.000 dólares y yo le paso su plata ningún sentido ningún ningún sentido ¿ok? ningún sentido ya voy a quedarme ahí 2 segundos voy a ponerla grande si no alcanzo a anotar va a tener que ver la repetición de este video porque ya la he puesto muchas veces y la he explicado muchas veces porque justo justo se van al baño justo justo no me pescan sí me encanta racional Carolina pero no te metas hasta que entiendas de qué se trata me gusta mercado pago pero no te metas hasta que entiendas de qué se trata tomen foto y luego anotan excelente excelente mindset es mentalidad mindset es mentalidad tienes que si no ves ninguna imagen nítida Cami tienes que ajustar la perillita la perillita de configuraciones a 720 algo por el estilo ya let's go let's go let's go hay que ajustar en los ajustes de tu teléfono que se vea bien con la calidad correcta lo mismo para Aileen ya démosle 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 entonces lo mínimo lo mínimo en ahorro lo mínimo en ahorro es el 10% de tu sueldo con objetivos concretos Camila mira justo me estabas preguntando eso algunos porcentajes sí existen algunos porcentajes recomendados lo mínimo que una persona debería tener en ahorros es que son dos ahorros lo mínimo por dónde partir así como cuando uno no sabe por dónde partir por dónde chacho parto por aquí voy a cerrar esto a ver momento 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 Elena ahí no no sé qué hice momento momento ahí ya entonces lo mínimo es tener el 10% de tu sueldo con objetivos concretos a qué me refiero con objetivos concretos me refiero a que el 10% de tu sueldo debería tener nombre y apellido debería tener nombre y apellido como por ejemplo 10% de regalos de cumpleaños o 5% de marzo 2025 y 5% de no sé qué puede ser vacaciones un mínimo todos los meses de ahorros es un 10% eso es lo mínimo y de ese 10% o de otro 10% o de una parte o de un bono que te llenes que te lleves que te llegue viene el segundo gran ítem de ahorro que es tu fondo de imprevistos navidad ponte tú perfecto te metiste racional y perdiste mucho dinero pero no es porque racional sea estafa es porque no te informaste no te formaste antes ahora vas a entender por qué vas a entender más en un ratito más cuando hablemos de inversiones perfecto enana siniestra mis ahorros son para la visa working holiday perfecto 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 me encanta Valeria eso 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 era una estafa hay compañías que son estafa de acuerdo Lorena su ahorro se llama viaje a las europas me encanta Autito me encanta un 10% de tus ingresos con nombre y apellido por qué es tan importante ponerle nombre y apellido cada vez me veo más vieja con mis canitas pero no me voy a teñir olvide si no me teñe si voy a abrir la ventana porque hace mucho calor está muy peligroso en el portal ustedes sabían que la temperatura de la persona que expone siempre es más alta que las personas que están escuchando ok para Valentina perfecto una hora para la casa me encanta perfecto 70 lucas a la semana eso es súper bueno ok ¿por qué es importante ponerle nombre y apellido a los distintos objetivos de ahorro de ese 10% ponte tú que ganes 2 millones de pesos se activó la loca de la azotea que es mucho que es muy poco tenemos datos financieros para algunas personas 2 millones de pesos es mucho dinero y para algunas personas es poco dinero y no hay que ni menospreciar a una ni picarse con la otra simplemente hay que entender que todos tenemos algo que se llama termostato lo que es caro para ti quizás no es tan caro para mí ¿ya? entonces ¿por qué es tan importante que si ganas 2 millones de pesos saques 200 mil pesos y le pongas a estos pesitos cierta energía energía río de janeiro las europas mi autito cuando tú te pones en una campaña de hacer crecer tu dinero con un objetivo de corto plazo es decir de menos de 3 años escriba corto plazo menos de 3 años ¿lo escribió? corto plazo menos de 3 años ¿sí? cuando le pongo la energía nombre y apellido a esos 200 mil pesos y los divido en 3 3 objetivos de ahorro y estoy en campaña por ese ahorro lo que va a suceder es que se va a facilitar el transformar tu gasto hormiga y tu gasto fantasma y tu gasto vampiro en ese ahorro con nombre y apellido ¿sí? bacán Eli Eli Sánchez corto plazo menos de 3 años excelente pregunta Natalia ok ¿es recomendable utilizar el ahorro para pagar deudas? depende si te lo voy a decir así acuérdense que hay 2 objetivos mínimos de ahorro 2 objetivos mínimos de ahorro el 10% con nombre y apellido y el fondo de imprevistos voy a pensar que de esos 2 millones de pesos sacaste el 10% Natalia 100 lucas la mitad de ese 10% el 5% los 100 mil pesos lo metiste al fondo autito y los otros 100 mil pesos los pusiste en el fondo de imprevistos no te conozco no sé qué tanto necesitas el auto esto es un ejemplo inventado por supuesto cada uno lo pasa por su propia realidad ¿cuándo te va a convenir pagar deudas? siempre siempre te conviene pagar tus deudas ¿por qué? porque uno hay una cosa energética tú te comprometiste estás faltando tu palabra karma y todas esas cosas pero además además las deudas van creciendo muy rápido cuando uno no las paga como debe pagarlas si es que estás controlada está perfecto entonces ¿cuándo me conviene pagar la deuda en vez de ahorrar? cuando mi objetivo no es algo tan relevante en términos del ahorro por ejemplo si yo no necesito el auto no me conviene tanto seguir ahorrando la plata para el auto me conviene más pagar la deuda porque lo que voy a ganar de intereses en un depósito a plazo lo que voy a ganar de intereses en un fondo money market lo que voy a ganar de intereses en un fondo mutuo conservador va a ser con cueva así bien un 8% al año me van a dar de intereses un 8% al año y esto que estoy explicando es muy importante que lo entiendan antes de preguntar ¿dónde? 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 entiendan por favor el concepto la conceptualización como les he dicho enséñale un hombre a un pez y comerá un día enséñale a un hombre a pescar y comerá toda su vida o algo por el estilo en esa lógica estoy en este minuto entiende por favor el trasfondo que hay detrás de lo que estoy diciendo si es que el auto no es importante y puedes pagar la deuda está perfecto que dejes de ahorrar para el auto porque en el depósito a plazo en el fondo mutuo conservador en el fondo money market con cueva vaya a ganar un 8% de interés al año versus cuando tú pagas cuando tienes una deuda una deuda típicamente promedio te cobran un 30% de interés ¿me están siguiendo? me gano 8% con mi ahorro pierdo 30% con mi deuda ¿me escuché lo que estoy diciendo? díganme sí o no por favor ¿me estoy explicando? voy a la banca ética ¿ya llegamos a dónde Fran? da un momento totalmente paula ¿sí? bacán lo que usualmente ocurre es que una deuda te quita más plata de lo que ganas con instrumento de ahorro y estoy haciendo foco en decir ahorro porque ahorro no es lo mismo que inversión ¿yes? Carla Avilés si tu ahorro te da un 8% de interés al año ya voy a ser súper optimista 10% de interés al año ese depósito a plazo que no sé si hay no he visto 10% bueno si un ahorro te da 10% de interés pero tu tarjeta de crédito te está cobrando 30% al año estás ganando 10% y perdiendo 30% te conviene pagar la deuda ¿yes? ¿clarísimo? perfecto perfecto no no Patricia no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso ¿no recomiendas tener depósito a plazo? no estoy diciendo eso el depósito a plazo es una excelente herramienta de ahorro ¿te vas a ser millonaria con el depósito a plazo? no no ¿es buena idea tener el 10% de los ahorros con nombre y apellido en un depósito a plazo? sí porque va a depender de qué es lo que necesites de ahora entonces ahora te voy a hacer la pregunta porque es ¿es bueno o malo para qué? el depósito a plazo es una buena idea para este 10% de tu sueldo con objetivos concretos de corto plazo ¿sí? hasta 3 años entonces las vacaciones den 2 años más los materiales de los cabros chicos del colegio los libros del colegio si es que pagas en un colegio privado todo eso que es como a menos de 3 años lo puedes ir perfectamente metiendo en un depósito fijo o renovable tú eliges cómo pero entendiendo que esa plata tiene que estar ahí en el plazo que te comprometiste a pagar si yo les digo esto escúchenme bien a mí me interesa que piensen por favor porque yo como no pensaba me mandé muchos condoros y escuchaba nomás la papita y perdí mucha plata por escuchar la papita por eso me interesa que ustedes reflexionen que todos reflexionemos escúchame acabo de decir que es súper buena onda con este primer ahorro en un depósito a plazo súper buena onda con dejarlo ahí hasta 3 años ¿cierto? y súper buena onda que tienes que entender que vas a dejar esa plata ahí por el tiempo que te comprometiste a dejarlo es decir 30 días 90 días 120 días 300 y tantos días con esa información en tu mente pregúntote ¿es buena idea un depósito a plazo para el segundo punto de ahorro que es un fondo de imprevistos? no Claudia Yasna Graciela no Eli bien Elizabeth Vadilla se me perdió se me perdió la Elizabeth Vadilla ya no la veo bueno pero lo que Elizabeth Vadilla dijo es no tienes que tener rápido acceso tienes que tener rápido acceso ¿qué significa eso? que si tú tienes un depósito a plazo para el fondo de imprevistos eso Priscila exactamente perfecto esa es la razón porque justamente los imprevistos no avisan cuando van a pasar un imprevisto nunca avisa cuando va a pasar por eso se llaman imprevistos no lo pude ver no lo pude anticipar entonces ¿qué es lo que ocurre? que si yo tengo mi fondo de imprevistos en un depósito a plazo a 45 días y el imprevisto ocurre en el día 8 sonaste no vas a poder sacar tu plata del depósito a plazo no te van a dejar tú te comprometiste a dejarlo a 45 días y quizás la pelea y la batalea y vaya al banco ya bueno y te quitan los intereses porque tú te comprometiste a 45 días no a 8 ese es el arreglo ¿cachai? entonces ¿el depósito a plazo es bueno o es malo? depende ¿de qué? ¿de para qué? si lo vas a destinar para una plata que vas a usar en un año más que sabes que se viene una fecha que no la vas a tocar antes que sabes que te quieres comprar un auto en dos años más que estás ahorrando para ir a tu loom en un año más si estás ahorrando para hacerte depilación láser porque es súper cara en un año más ahí el depósito a plazo está perfecto pero para el fondo de imprevistos no sirve no sirve tienes que tener la plata de rápido acceso sacarla rápido eso se llama Lee complete la oración ¿cómo se llama eso? Lee complete la oración ¿cómo se llama sacar plata rápido? Lee complete la oración estoy buscando liquidez liquidez eso se llama liquidez usted ha aprendido un nuevo concepto financiero liquidez es que puedas sacar tu plata rápido después la plaza no tiene una una rápida liquidez a menos que justo justo en el día 45 puedas sacar tu plata ese día porque te comprometiste a ese día ¿sí? entonces muy muy importante muy muy importante que tengas liquidez no libertad también libertad pero este concepto de sacar la plata rápido es liquidez no es libertad es liquidez también es un tipo de libertad pero no es la libertad de la que hablamos al revés es liquidez ¿ya? ok entonces los dos ahorros mínimos me importa más la lógica porque con esta lógica tú vas a poder investigar mejor ok antes de pasar a dónde poner la plata yo sé que están todas que dónde 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 me conviene que dónde está mejor que dónde me da dame la beca dame la papita ya antes de eso tienes que entender las lógicas entonces ¿cómo puedo aumentar mi ahorro? ¿cómo puedo acumular ahorros? y recordemos lo que dijimos ¿cuándo fue que lo dijimos ayer? ¿ayer lo dijimos? cuando dijimos que comprar el 2x1 no era ahorrarse realmente dejas de gastar pero no acumulas ahorros cuando compras en oferta dejas de gastar pero si la plata que te ahorraste no la guardas con un nombre y un apellido específico como autito como las europas entonces lo que va a ocurrir es que esa plata se va a ir a cualquier otra cosa ¿sí? se va a ir a cualquier otra cosa no en efectivo ni debajo del colchón ya vamos ya vamos ya vamos calma se vamos para allá no se preocupen que vamos para allá entonces ¿qué tips para acumular ahorros? ¿qué tips para acumular ahorros? muy importante simplificar me encantó leer que habían dejado la suscripción de youtube si es que no la necesitas si es que no la usas está perfecto la de spotify los gastos hormigas simplificar la vida es sacarte cargas financieras sacarte cargas financieras de encima eso es muy importante hay personas que logran su libertad financiera mucho más rápido porque simplemente se acostumbraron a gastar menos en huevadas ojalá que no hayan niños presentes lo lamento es horario de adulto ¿o no? entonces tú puedes simplificar tu vida y aquí hay algo súper importante que quiero decirles que lamentablemente en nuestra sociedad hay un gasto importante para impresionar a los otros ¿sí? eso se le dice cuando alguien dice ah es que los chilenos somos súper aspiracionales eso quiere decir que queremos vivir una vida que usualmente el sueldo no nos alcanza hoy día me mandaron un meme mis contrabandistas de memes están aquí muchas gracias que decían yo gasto gasto y gasto como si el próximo mes me fueran a depositar el sueldo de Messi ok muchas personas en vez de simplificar su vida financiera aumentan su carga financiera tratando de vivir un estilo de vida para el cual no les alcanza con su sueldo con sus ventas con sus ingresos y en consecuencia tienen que recurrir sin poder pagar el monto total facturado como hablamos ayer en la tarjeta de crédito todos los meses y esa deuda aumenta muy rápido te explota en la cara te explota en la cara entonces ahí tienes el Lamborghini pero sin plata para la benzina o con el tag que suena pipi porque no lo he pagado entonces parte de la simplificación es que te importe tres pepinos que piensan de ti las personas a las cuales realmente no les importas con todo cariño porque si realmente le importas a alguien le importa tres pepinos si te compras la ropa en el líder o si te compras la ropa en el distrito de lujo del parque Arauco o no a mi me gustan los seguros Gaby yo creo que es importante tener seguros ¿cómo estamos ahí? yo hace unos años atrás conocí a una mujer que le encantaba la ropa de marca diseñador y que se yo y que claramente no tenía no tenía el acceso ¿sí? y además como que trataba de ver yo así como que tuviera plata pero claramente no y la gente que tiene plata se da cuenta de cuando uno no tiene plata te olfatean te cachan al toque y está a ser un personaje entonces esta mujer por ejemplo se ponía una polera que decía Versace que claramente no era Versace ¿cachai? Versace así como con letras doradas y como que claramente no es monita usted no trate de aparentar si se quiere comprar mucho la cartera anímese las marcas pero las carteras pitucas 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 porque le gusta mucho porque lo quiere bueno ahorre pero no sacrifique su futuro por eso no te quedes en la calle por tener la Birkin de no sé cuántos miles de dólares ¿me cachai? eso iPhone y no puedo usar ninguna aplicación pare de tratar de yo sé que aquí va a bajar el rating probablemente se van a ir algunas personas pero no tiene ningún sentido tratar de impresionar con juguetes con accesorios con artilujo con artefactos a personas a las cuales realmente no les importa ojo ahí eso es parte de la simplificación eso es parte de la simplificación ocúpate en aumentar tu valor como ser humano y en aumentar tu valor de mercado son dos valores distintos tu valor como ser humano que es intrínseco que vale solo por existir ¿sí? tú eres merecedora tú eres merecedor solo por existir y ocúpate a la vez de aumentar tu valor de mercado es decir lo que hablamos ayer cómo le aportas más a las otras personas cómo desarrollas habilidades cómo aprendes a cacarear y a decirlo para poder captar también más dinero el cacareo porque la plata viene de afuera viene de las otras personas ¿yes? ¿yes, yes, yes? así que ojo ojo sobre todo cuando una viene de una historia de escasez cuando una viene de una historia de escasez y de pronto se vio con dinero tiende a obnubilarse con la disponibilidad que tiene de plata y se gasta todo lo que está ganando y no está invirtiendo en su futuro cuando una viene de una historia de escasez económica y no tiene desarrollada su inteligencia financiera que es eso lo que estamos haciendo en estos tres días suele ser que la plata desaparece rápidamente en tonteras ¿ok? dicho eso continuamos refuerza la autoestima sandwich refuerza la autoestima totalmente como la canción de Yuvas con celos la funa yes 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 ok simplifica tu vida simplifica tu vida separa dinero lo que dijimos ayer separa plata apenas olvídate de eso de que voy a ahorrar lo que me sobra las pinzas no te va a sobrar nunca sobra haz el acto antes te llega dinero y separas dinero aprende a usar la tecnología ahorrística e inversionística pero me voy a enfocar en el ahorro nomás por ahora aprende a usar la tecnología de ahorro en aplicaciones en el país en el que vivas aprende a usar yo ya les voy a contar algunas pero aprende a usar la tecnología y amígate ahora no te metes a cualquier pues ah por favor y fíjate que esté recomendada por algunos influencers que lo hayas leído antes no la cuestión así como invierte aquí ahorra aquí y que te van a te van a robar tienes que saber dónde automatiza el descuento de un ahorro con tu cuenta bancaria que todos los meses se saque plata automatizadamente de tu cuenta y se vaya a otro lugar que se llame las europas ñautito río de janeiro miami si saca plata automatizadamente todos los meses casi todos los bancos tienen esa posibilidad de ahorrar en forma automática apenas tú sabes que te usualmente te llega plata ahí tú le dices saca plata y si no tienes plata no te va a sacar plata así que tú tranquila tranquilo muy importante controlar tus fugas de dinero que dijimos ayer ustedes mismos ayer se dieron cuenta cuando hicieron el cálculo de cuánta plata podrías disponibilizar ustedes saben que finanzas prósperas cuesta 190 vale no porque vale mucho más el precio lo voy a decir así el precio de finanzas prósperas es 197 dólares que es algo así como 200.000 pesos chilenos ¿ustedes se fijaron que ayer habían personas que tenían fugas de más de 200.000 al mes? gástate la mitad y pagaste finanzas prósperas en dos meses si te ahorran los gastos de hormigas ¿cachai? acumula ese ahorro para otro objetivo pero haz el trabajo de separar plata con el fin de que se acumule y apenas no gastes en una fuga deposita ese dinero en una cuenta aparte separa esto yo se los he contado en otros en otras instancias que es una técnica que a mí me sirve muchísimo en el teléfono está todo gallo en el teléfono está todo entonces esto es literal esto es un ejemplo real true story muchas veces a mí me gusta la fiesta eso diría fácil ¿sí? me gusta la fiesta y entonces me voy con happy hour o algo por el estilo y cuando ya me están dando ganas del tercer ramazoti o del tercer yin ahí como que se me activa una alarma que dice oye este tercer yin que en todas partes está muy caro mínimo 8 lucas son 3 caipiriñas en copacabana ¿o no? ¿qué tal si en vez de tomarte el tercer yin no te lo tomas y depositas esa plata más la plata de la propina inmediatamente a tu cuenta que se llama río de janeiro entonces es Wendy que me está hablando es la loca de la azotea acto seguido transfiero en ese lugar en el bar en el restaurante donde esté la plata a mi cuenta y así y así se multiplicó se multiplicó ya no es un yin son 3 caipiriñas ¿cachai? son pequeños hacks pequeños hacks pero ¿qué es lo que va a ocurrir este pequeño hack? ¿qué es lo que va a hacer? es que la fuga hormiga se va a convertir en ahorro hormiga y así como la deuda hormiga va aumentando y se acumula y se acumula el ahorro hormiga también y uno tiende a menospreciar que fue lo que dijimos ayer tiende a menospreciar pero 8 lucas más 8 lucas más 8 lucas más 8 lucas va sumando va sumando ¿cierto? sí, 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 sí es muy buena la APB así que tu objetivo es mejorar tu regulación ¿yes? voy a poner los tips de nuevo ay tips de nuevo voy a tomar agüita mientras lo voy a poner bien en grande ahí está gracias vanes frías gracias 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 Carolina bacán la hija de la caro vicuña se fue a Perú con el ahorro Soledad el APB régimen B te baja la tasa del impuesto global complementario el régimen A no te devuelve impuestos te regalan 300 lucas mensuales y que cumple ciertos requisitos hay distintos tipos de APB bueno, hay dos tipos pasta el derrama depende de donde pongas tu plata para ahorrar en dólares mi ahorro se llamará curso de inglés me encanta no, nos sugiero no dar propinas yo sugiero que hay que dar propinas pero tienes que tenerlas dentro de tu presupuesto gracias Fran mejor APB o una propiedad las dos diversificar es importante con mis ahorros puedo hacer viajes grupales sola me encanta si tengo deudas donde estoy haciendo bicicleta aún así debo ahorrar lo que expliqué ayer Ale Pérez si estás haciendo bicicleteo con tus deudas entonces va a ser importante primero que liberes plata rápido que liberes plata muy rápido y luego yo ¿por qué digo? ¿por qué digo? ¿ya lo puedo sacar? ¿le tomaron pantallazo? ¿le tomaron pantallazo? hasta el domingo Ivonne cuenta dos también es súper buena ya aquí sí, maca si tienes que fijarte en cuál si el lado el B qué sé yo ¿ya notaron? ok voy a ponerme acá en grande que ahí sí ¿cuál iba a responder? ¿qué iba a responder? escucha me olvidé lo lamento lo del ahorro si me conviene ahorrar o pagar las deudas ya lo expliqué antes si estás en bicicleteo o sea claro claramente matemáticamente es mucho más inteligente lo voy a hacer así tal cual matemáticamente es mucho más inteligente pagar tus deudas que ahorrar porque vas a vas a estar gastando más plata en la deuda que lo que vas a estar ganando con un ahorro eso es matemáticamente inteligente ahora es distinto decir que estoy pagando una deuda de 150 mil pesos mensuales y ahorrando 10 mil pesos mensuales ¿te conviene ahí dejar de ahorrar? la verdad la verdad la verdad es que no sigue ahorrando esos 10 mil pesos mientras estás pagando las 150 de deuda si es que estás pagando 150 de deuda y estás ahorrando 500 mil pesos mensuales claramente te conviene pagar la deuda quiere decir que tienes capacidad de ahorro y estás ganando menos plata de lo que estás pagando en intereses por la deuda puede ser que es tan importante que aprendan los conceptos eso es lo que más me importa porque no nos enseñan a pensar no nos enseñan a pensar y solo con entender estas cositas aunque hoy día no estés entendiendo tanto si te repites la clase mañana si después ojalá puedas tomar finanzas prósperas vas a entender la lógica y va a ser mucho mucho más fácil va a ser mucho mucho más fácil mucho más fácil ¿sí? sí Lisette ahora les voy a mostrar ya va no la sé lo que quería hacer ahí ahí sí es imposible Patricia para ti es imposible para mí no es imposible es importante hablar en primera persona para ti esto no es mala onda porque en este minuto tal vez es imposible pero una bebé no tiene que ser de 800 lucas mensuales puede ser menos si lo que más importa es el hábito monita lo que más importa es el hábito el hábito de separar dinero con objetivos específicos ¿dónde acumular? es que los préstamos de los jarritos es en realidad un séptimo jarrito monita los seis jarritos la deuda está en el 55 esto es solo para ti 55 pero si quieres además tener un jarro separado es el séptimo jarro para los préstamos ¿yes? el ahorro cuenta dos sirve para la jubilación sí pero su objetivo no es la jubilación te conviene más tener una PB ¿yes? ¿yes? ¿sí? sí eso es poco de buena ok pero entiendan la lógica porfa estoy hablando de ahorro no es un curso grupal yo no no trabajo individual yo trabajo todo en grupo si tienes mucho acceso porque tienes todos los días acceso a mi coach financiera por whatsapp en un grupo no uno a uno todo es en el grupo APB es ahorro previsional voluntario y hay dos tipos régimen A régimen B anda en la buena tienes que averiguar más eso es inversión volvemos al ahorro ¿dónde acumulo ahorros? ¿dónde acumulo ahorros? por ejemplo para el fondo de imprevistos ¿sí? por ejemplo para el fondo de imprevistos ya dijimos que depósito a plazo para el fondo de imprevistos no el depósito a plazo está súper bien como para los otros objetivos ok para el fondo de imprevistos tenemos que tener liquidez entonces tenemos que tener la plata en una cuenta donde podamos sacarla rápidamente como por ejemplo tienes que investigar y te voy a decir cuáles son las preguntas que tienes que hacer por ahora anota estos lugares para que los puedas seguir investigando esto no es una recomendación tú tienes que pensar por ti entonces por ejemplo la cuenta mat futuro es una cuenta que tiene liquidez puede sacar tu plata muy rápido y te da intereses ¿te va a ser millonaria? no porque estamos en ahorro y en ahorro uno gana poquito poquito interés pero te arriesgas poco o nada el banco estado tiene una cuenta de ahorro súper buena que se llama cuenta de ahorro premium súper buena economy a mí me encanta economy yo uso economy para pesos y para dólares y en este minuto el ahorro en dólares está rentando un 10,1% es decir al año estas tasas son anuales cachas estoy diciendo al año te dan un 10% de lo que tú ganes por los dólares ahí no puedes meter dólares sino que tienes que vender pesos ellos los transforman en dólares y así es como ganan plata tanto global 66 como economy ponte tú como ganan plata a través del spread en el fondo tú metes tu plata y al hacer el cambio del peso a dólar ellos seguían con cuatro pesos un peso o qué sé yo cuatro ¿sí? ese es economy economy.app en Santander está la más lucas y en consorcio está la cuenta vista más es importante que anotes estas cuentas con nombre y apellido no es cualquier cuenta en consorcio no es cualquier cuenta en Santander no es cualquier cuenta en BCI en BCI es match en consorcio cuenta vista más en Santander es cuenta más lucas en Scotiabank es renta diaria tienes que decirlo con nombre y apellido porque eso te van a abrir cualquier cuestión y no es la que te interese ¿por dónde partir? por la que sea más fácil para ti y anota estas preguntas anota estas preguntas ¿cuáles son las preguntas que tienes que hacer te y hacerles a las distintas instituciones cada vez que les vas a pasar tu plata? estas son las preguntas ¿están anotando? fondos money market también si global 66 está buena Itaú para ETF me gusta más Itaú la 4 ¿QWBM? cuenta más la de Santander ¿están anotando? ok estas son las preguntas que tienes que hacer donde quieras si tú tienes Banco Edwards pregunta esto si tienes Banco Estado pregunta esto si tienes Itaú Falabella Santander Banco de Chile Scotiabank lo que sea pregunta esto en esta cuenta de ahorro o en esta cuenta vista que da intereses 1 ¿cuánto me das? ¿cuánto me das por dejar mi plata aquí? esa es la pregunta 1 ¿cuánto me das por dejar mi plata aquí? eso se llama tasa de interés aprendió un nuevo concepto financiero ding 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 ¿cuánto me das? es la tasa de interés segunda pregunta primera pregunta ¿cuánto me vas a dar? ¿cuánto voy a ganar? cómo nos vamos cómo entro en este juego ¿no? ¿cuánto voy a ganar? segunda pregunta ¿cuánto me vas a cobrar? ¿porque usted cree que no le van a cobrar? por supuesto que sí porque si es su negocio ¿usted no cobraría por su trabajo? ¿usted no cobraría por lo que vende? tiene que cobrar está bien que te cobren comisiones está perfecto porque te están administrando la plata ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto me van a cobrar? ¿sí? sí, sí, sí comisiones mantenciones etcétera y la tercera pregunta es ¿qué tan rápido puedo sacar mi plata de aquí? de esta cuenta en específico la fan también ¿y qué tan rápido puedo sacar mi plata? cuenta de ahorro premium del banco estado premium la tercera la tercera es ¿qué tan rápido señorita señorito ejecutivo puedo yo sacar mi plata de esta cuenta? esas son las tres grandes preguntas que tienes que hacer ¿me da lo mismo dónde? ¿por qué? porque la idea es que por lo menos preguntes en tres lugares ¿para qué? para que gracias a que ahora entiendes esto les preguntes a los tres ¿cuánto me vas a dar? 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 ¿cuánto me vas a cobrar? ¿qué tan rápido voy a sacar mi plata? ¿qué tan rápido voy a sacar mi plata? y usted compara y se queda con el que más le dé y menos le cobre ¿yes very well? si la de mercado pago está bien consorcio se llama cuenta vista más la del banco estado se llama ahorro premium perfecto perfecto María José gracias en esta cuenta vista o en esta app en lo que sea ¿qué? ¿cuánto me das? ¿cuánto me das por dejar mi plata aquí? que es la tasa de interés ¿cuánto me vas a cobrar? ¿y qué tan rápido voy a sacar mi plata de esta cuenta que es liquidez? seca 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 banco estado premium ahorro premium está perfecto seguro de vida es una forma de ahorrar a menos que tenga ahorro el seguro de vida no es una forma de ahorrar es una forma de asegurarte si es un seguro de vida con ahorro tiene ahorro pero el problema es que es muy caro el costo de la mantención de los seguros de vida con ahorro son muy caros entonces con vez de tenerlos separados tienes que comparar no sé cuál tienes tú y tampoco me voy a saber la tasa si es que me dices dónde así que no tiene sentido pero tienes que siempre comparar ¿sí? también Stephanie el banco de Chile tiene el afán si no me equivoco sí, 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 sí la de consorcio se llama cuenta vista más Tempo buena María Fernanda esa es otra esa es otra perfecto Tempo también que tiene bolsillo sí, súper bien Globa 66 para los dólares economy para los dólares y para peso también very well la rain vial no es ahorro es inversión Mariela es inversión chichichí ¿yes, very well? BCI es la match la futuro la cuenta futuro match en BCI Mercado Pago está bueno Tempo está bueno Pregunten averigüen yo no hoy día no revisé cuánto cuánto cada una de estas que ustedes me preguntan dan tampoco revise cuánta de cada una de estas cobran usted tiene que hacer la pega usted tiene que comparar en tres lugares y acá ya tiene información cinto de inversión no es ahorro si es que la TAP no la he mirado José la conozco pero no he calculado no la he mirado no la he visto ¿yes? listo ahí estamos ok una vez una vez que usted tiene el ahorro ya habituado ya es un hábito recién ahí conviene pasar a la inversión porque si no pasa lo que puede pasar lo que hablamos ayer que cuando uno no tiene su ahorro mínimo de fondo de imprevistos cuando no tiene su ahorro mínimo de objetivos específicos y te metes a invertir en algo sin formación nada más lo que suele suceder es como lo que alguien contó acá que perdió mucha plata que eso es normal tú puedes perder plata en las inversiones pero si pierdes plata y estás en deuda hasta la coronilla y no tienes ahorro te vas a ir a la re chachu te vas a ir a la re chachu a la punta del cerro entonces es importante tener la etapa del ahorro cerrada para que parte de ese ahorro escúchame lo voy a volver a repetir para que parte de ese ahorro se convierta en inversión para que parte de ese ahorro se convierta en inversión tú puedes o bien destinar el ahorro acumulado con el objetivo de invertirlo o bien puedes además del 10% mínimo obligatorio mensual tener otro 10% que sería lo ideal que es solo para invertir y que mientras no sé invertir ese 10% lo voy juntando junto con el otro 10% hasta que sé invertir y recién ahí separo plata de estos ahorros separo las aguas y lo llevo a algún instrumento algún activo financiero ¿yes? ¿yes very well? ¿entendido eso? me gustan las cooperativas ya es nada depende de cuál si tienes que ver cuáles no sean muy caras hay que de nuevo averiguar está media cara Erika Pereira lo tienes que preguntar tienes que preguntar 4.86 anuales como lo más o menos promedio ¿sí? me gusta COPEUCHO sí pero tienes que investigar me gusta el ahorro en UF de todas maneras me gusta el ahorro en UF 100% ¿sí? la escucha 0 no te da intereses entiendo pero la puedes abrir para tener la cuenta vista más consorcio listo vamos vamos a el siguiente punto ahorrar no es lo mismo que invertir invertir implica arriesgarte a perder dinero que te quede claro por eso es que es tan importante formarte educarte no no solo informarte sino que formarte entonces ¿cómo minimizamos el riesgo de invertir dinero? estudiando conociendo tu perfil pensando en el largo plazo y diversificando cuando dije ahorro dije corto plazo ¿cuánto es corto plazo? dije un número de años no Soreli están bien estables Soreli Pirela ¿cuánto es corto plazo? ahorro no es en el banco está perfecto Susana ¿cuánto es corto plazo? bien Claudia bien Oriana bien 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 cuando estamos hablando de inversión estamos pensando en al menos 5 años hacia arriba ideal 10 años charán 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 ¿cómo vamos? constanza sí constanza mercado pago bien anda bien pero no sé cuánto está cobrando creo que es media cara pero no estoy segura entonces cuando estamos hablando de inversiones estamos hablando estamos hablando idealmente dejar tu plata estacionada por 5 años a más años a más años ¿de acuerdo? no sorelis ya te había respondido sorelis pirela todo tiene riesgo pero no es tan riesgoso como no sé puede invertir en criptomonedas cuando no sabes de criptomonedas o criptoactivos ¿cachai? oye que bien que pediste aumento sueldo cristiante felicito bacán sorelis de nuevo no monita ya constanza mir gracias gracias constanza mir 5 años ok invertí en la raíz vial por lo bajo 10 años perfecto perfecto un año cortísimo plazo Ruth Carrillo un año cortísimo plazo cuando estamos hablando de inversiones tienes que pensar al menos 5 años al menos 5 años y esto tiene una explicación esto es muy importante que lo entiendas de nuevo me importa que entiendas las lógicas porque lo que más importa es que podamos pensar por nosotras mismas por nosotros mismos una vez que se acabe esta clase entonces piensa en esto ustedes han visto así como en las películas o en la tele que la gente en Wall Street o acá en la bolsa electrónica pero igual que así como que los precios suben y bajan 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 ¡ay! bajó el precio del oro bajó el precio del petróleo ¡oh! ¡oh! subió el dólar el peso y bla 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 ¿han visto sí o no? que sube y baja sube y baja sube y baja ¿han visto eso? ¿lo han visto? ¿sí? la cuenta vista más de consorcio paulina no cualquier cuenta ¿yes? ok entonces sube y baja sube y baja sube y baja sube y baja ¿qué es lo que ocurre? que históricamente el mercado de valores se ha comportado así los precios suben bajan suben bajan suben bajan suben bajan entonces fíjate lo que estoy haciendo con el dedo es como un electrocardiograma pero que si tú mides en los años siempre ha ido finalmente al alza tiene una tendencia que es alcista si le haces un doble clic y te acercas a ese vas a ver que en un periodo de tiempo sube y baja sube y baja sube y baja pero si te alejas te vas a dar cuenta que este sube y baja sube y baja los pics más altos siempre van así van hacia arriba ¿qué significa? ah usted es menos al revés ¿no? voy a decir así van hacia arriba esto ¿qué significa? que los precios han ido subiendo lo mismo que las inversiones inmobiliarias los precios en los últimos 40 años siempre han ido en aumento y la gracia de la inversión es comprar barato para vender caro entonces yo tengo que tener paciencia para que suba el precio y por lo tanto compro ahora para vender después en unos años más cuando esté cara ¿de acuerdo? o y no no y lo otro que hay que considerar es que esta tendencia que es alcista si yo voy viendo los pics de todos los precios y veo que va en alza también es importante entender que como los precios suben y bajan de las acciones de distintos activos financieros como suben y bajan lo que ocurre es que si tú necesitas la plata al año 2 y la quieres sacar de ahí es altamente probable que como es riesgoso hay riesgo que ese precio de lo que tú compraste haya bajado y cuando uno está desesperado desesperada vende a precio de huevo lo que sea que hayas comprado por lo tanto es importante que tú le des tiempo al mercado para que se recupere es importante que le des tiempo al mercado para que se corrija para que rebote Patricia Rojas depende de en qué cuota vas Connie White mira la pregunta Connie ¿cuál es un buen monto para invertir? depende Connie depende Connie ¿cuál es tu objetivo? si mi objetivo como les he contado hoy día es solo probar distintas plataformas de inversión entonces puedo invertir desde 5.000 pesos puede meter 5.000 pesos ahora ¿cuál es como la trampa de lo que estoy diciendo? no es que hay una trampa en la inversión es cuál es la trampa que las personas creen que van a poner 10 lucas una vez y que se van a hacer millonarias al año siguiente no existe eso si crece con cueda 10% al año con 15 ya se duplicó 20 lucas en vez de 10 lucas no te vayas a ser millonaria ¿me cachai? entonces ¿cuál es el objetivo Connie? ¿cuál es el objetivo de esta inversión? ¿en 10 años más quieres o en 5 años más quieres comprarte una propiedad? ¿sí? entonces ahí tienes que calcular cuánto vas a necesitar para el pie le sumas una estimación de cuánto vas a ganar en aquellos instrumentos financieros donde vas a dejar tu plata y calculas cuánta plata tienes que depositar mensualmente para cumplir ese objetivo ¿me cachan lo que digo? que no hay como un monto en específico sino que tienes que tú definir para qué vas a usar esa plata o para qué la quieres yo estoy muy atrasada en mi libertad financiera para vivir 30 años sin trabajar entonces me atrasé y ahora me pegué un retroceso importante entonces esto significa que tengo que ponerle más Wendy sí por supuesto que sirve tener dólares pero eso es más en Argentina que en Chile acá te conviene invertir en dólares por ejemplo en Economy o en Global 66 qué sé yo ¿qué es lo que no entiendes Cata? ya voy a explicar la diversificación yo no recomiendo nada recomiendo que usted estudie y que piense fin totales seguros está regulada por la CMF ¿sí? es inversión te recomiendo invertir en ti y no te recomiendo invertir en activos que sean de alto riesgo Loreto Dragos depende del banco normal Cata que uno se pierda en inversiones eso es porque no están listas las otras etapas previas se requiere de estudio y yo le estoy explicando en lo súper básico estoy hablando de inversiones en lo súper básico pero es que es un mundo súper desconocido al que la mayoría de las personas no hemos estado expuestas el lenguaje es distinto las lógicas son distintas los tiempos son distintos entonces es normal sentirse perdida eso es normal no estás loca no eres menos ni eres tonta para nada si no estás entendiendo ahora es porque es nuevo y porque es raro por eso es que insisto e hincho tanto con que hay que estudiar ¿me cacháis? ya voy a sacar este comentario si te piden un mínimo mensual te va y ahora que no te pida mínimo mensual pues monita desde 5 lucas puedes ahorrar o sea ustedes no se quieren en los bloqueos que le está poniendo el sistema usted tiene que ir y preguntarle ahora persona más ahora institución a otro lugar y fijarte que idealmente está regulada por la CMF que es la Comisión para el Mercado Financiero que es como quien regula a todo este mundo de las inversiones del mundo bancario y de las finanzas y qué sé yo se llama en Chile Comisión para el Mercado Financiero en Estados Unidos la FINRA acá es Comisión para el Mercado Financiero o CMF si ese es el ente regulador ojalá que ahí donde tú metas tu plata esté regulado por la CMF ¿qué es lo que ocurre? que Economy Global 66 Racional no están reguladas por la CMF ¿por qué? porque la ley se quedó añeja no es que no quieran estar regulados son empresas serias pero la ley ellos no entran dentro de la categoría de la ley no está el concepto el palabreo sí entran bajo la ley FinTech que está recién del año pasado ¿cachai? y está recién como agarrando vuelo de hecho había un desayuno este jueves de la FinTech y parece que no voy a ir pero eso es muy interesante entender ¿sí? muy interesante entender soy focus eso es parte también de inversión también es parte de la inversión voy a volver a la diapositiva entonces ¿cómo minimizamos el riesgo? estudiando estudiando es importante y también teniendo conciencia de tu perfil actual el perfil puede ir modificándose puede ir cambiando pero ¿qué tanto se te aprieta la guata con perder plata? ¿qué tanto se te aprieta? sí, Global da 6% y Economy da 10.1% by the way depende Maritza Barra en qué sentido ¿dónde ves si está regulado? googleas CMF y el nombre de la empresa y ahí vas a ver ¿sí? no importa Sorelis todo bien depende del Banco Loreto Lagos totalmente Macarena Benítez ya vamos entonces muy bien que averiguaste lo de las más lucas rumba y es muy bien tienes que investigar muy bien ok entonces te conviene te conviene Noemí invertir en ti como por ejemplo con finanzas prósperas te lo voy a decir así directo ¿ya? tres típicos perfiles conservador moderado arriesgado que básicamente responden a la pregunta de qué tanto te duele la guata con la posibilidad de arriesgarte a perder plata si te duele mucho el estómago con la posibilidad de perder plata tu perfil es más bien conservador si tu perfil si estás como dispuesto a arriesgarte pero entiendes que puedes perder pero estás dispuesta porque puedes ganar entonces más bien moderado y si es que te duele cero la guata porque te encanta arriesgarte porque has visto ganancias en otras partes de tu vida o en otro entonces probablemente tu perfil es arriesgado pero lo más lo más importante es que tú puedas dormir bien en la noche eso es lo más clave tú no eres tu perfil tú tienes un perfil este perfil puede ir mutando pero lo importante es que tú puedas dormir porque si recién saliste las deudas tienes una capacidad de inversión y ahorras todos los meses 30 lucas en criptomonedas y estás con la guata apretada porque bajó el precio ese no es tu activo financiero los criptoactivos son activos de alto riesgo puedes forrarte de plata como puedes perderlo todo entonces vas a poner la plata de la educación de tus hijos que es en 3 años más porque tu hijo se termina en el colegio y quieres que estén en la universidad tú crees que van para allá y vas a poner la plata que ahorraste toda tu vida en criptomonedas que la vas a necesitar en 3 años más no es una buena idea porque 3 años es corto plazo y en el corto plazo nunca arriesgamos elegimos instrumentos que tengan riesgo bajo por supuesto que puedes cambiar de perfil Sophie pero es que depende ¿qué opina del Bitcoin? yo creo que la próxima moneda mundial después del dólar yo creo no estoy haciendo una predicción yo creo pienso que la próxima moneda mundial después del dólar va a ser una criptomoneda yo creo eso ahora como es de tanto riesgo y mi perfil ahora es moderado yo gasto o sea no gasto si lo gasto lo tiro como gasto 30.000 pesos todos los meses en Bitcoin se me aprieta la guata a poner más ahora ¿qué pasó? que subió entonces me dio bien pero así como subió cuando venga el Halfing va a bajar de nuevo ¿me cachai? entonces hay que estudiar hay que estudiar no creo que Racional esté supervisado por la CMF Vector Capital que es el broker está regulado por la CMF pero Racional no probablemente dice eso pero es su corredor es su broker ¿sí, sí, sí? Valentina si tienes ahorro para tu vivienda en la cuenta de vivienda claro pues está bien está bien ¿dónde inviertes en Bitcoin? ahora les voy a mostrar ahora les voy a mostrar lugares donde invertir voy a repetir estudiar voy a repetir de nuevo estudiar e irse Fonsi Style pasito, pasito suave, suavecito y no meter todas tus lucas en un activo financiero del cual no tienes idea ¿ya? mala noticia muy importante que sepas la mala noticia es que no existen inversiones mágicas que hay estafas y que por eso es importante que te fijes en que tú metas tu plata ojalá en instituciones reguladas y es importante que tomes acción pero también entiendas que buscamos progreso no perfección tienes que ir piano, piano con tus inversiones ¿dónde invertir? y en qué invertir tómele foto por favor y tranquilícese que van a ir todos para allá no estudia primero estudia primero ok ¿quiero comprar criptomonedas? Binance está ahí en amarillo déjame agrandarlo que ya no veo nada Binance en amarillo ¿sí? me gustan las criptomonedas quiero investigar un poco más entonces me meto a Binance a estudiar a mirar que el que está en amarillito ya voy a ir de arriba hacia la derecha porque me desordené porque preguntaba por las criptomonedas ok XTV si quiero hacer trading que es un tipo de inversión altamente riesgosa en la cual el 90% de las personas pierde el 90% de su plata en los primeros 90 días ¿me escuchó? eso es lo que se dice del trading que en el trading te puedes forrar y puedes perderlo todo también es así así de arriesgado a eso me refiero con un instrumento arriesgado entonces en XTV si quieres invertir como trader ahí te recomiendo que estudies por lo menos por lo menos dos años mínimo mínimo eso es muy riesgoso Fintual Fintual tiene fondos mutuos y tiene acciones en los fondos mutuos tienen tres niveles así como alguien preguntaba por Soy Focus también Soy Focus también tiene tres niveles y te preguntan al crear tu cuenta al crear tu cuenta te hacen varias preguntas para identificar tu perfil Fintual tiene en los fondos mutuos tiene fondo conservador moderado y arriesgado tu plata para la universidad de tus hijos que se titulan en tres años más la vas a dejar siempre en el menos riesgoso si son siete años ya puedes estar más bien en el moderado balanceado y si son quince años más puedes arriesgarte un poco más porque le vas a dar tiempo al mercado para que se corrija ¿yes? hay también acciones Bantile Inversiones MetLife Happy para comprar acciones ETFs Tri para comprar también acciones ETF bolsa chilena Buda.com para comprar criptomonedas Ether Bitcoin Solana hay más de diez mil criptomonedas gallo hay más de diez mil criptomonedas pues digo tienes que estudiarlo BetterPlan BetterPlan no es no es una plataforma necesariamente de inversión ellos son asesores financieros entonces lo que tú haces es que tú le pasas plata y ellos te dicen dónde invertir la plata y son súper serios súper súper serios Binance cuando dije antes de criptomonedas en Itaú en Itaú tiene un un ETF súper bueno que es de singular y que están cobrando casi nada muy barato cobran como cero cómodo entonces ahí conviene cuando usted pregunta cuánto me vas a cobrar el Itaú tiene ese producto en particular barato esto queridas y queridos es como cuando hay cachado que uno va al Jumbo y en el Jumbo tiene cosas caras y cosas baratas después vas al líder y el líder tiene baratas las cosas que el Jumbo tenía caras y el líder tiene caras las cosas que el Jumbo tenía baratas esto es lo mismo por eso hay que preguntar ¿sí? por eso hay que preguntar es el ETF de singular no recuerdo cómo se llama este minuto Valesca sí Binance es súper buena sí la corredora del banco tiene de todo es una corredora de bolsa ¿sí? si no cacha no se preocupe es porque es rara la weá perdón de nuevo un ETF es como imagínate mira les voy a explicar dos cosas en terrícola esto es un mundo acá estoy explicando en una hora algo que en finanzas prósperas vemos como en 20 clases entonces no se angustie porque esto es así toma tiempo tranquile tranquilidad respire les voy a explicar dos conceptos para que usted me entienda que opera más o menos de la misma lógica imagínense todos somos chilenos todos entendemos chucha son las 9 y media ya ya vamos a terminar todos entendemos lo que es una una vaca en Chile hacer una vaquita ¿se entiende todo eso? ahora la vas a entender ya Eli todos entendemos lo que es hacer una vaquita que todos ponemos un poco de plata para comprar algo ¿cierto? ok un fondo mutuo es algo así como una vaquita en la que todos los que estamos acá los 2.000 las 2.000 personas que estamos acá ponemos plata para comprar algo le pasamos esa plata a una AGF o Administradora General de Fondos porque son los que administran los fondos todos hacemos esta vaca le pasamos la plata a la AGF a la Administradora General de Fondos ¿por qué? porque esa Administradora General de Fondos es muy inteligente y tecnologizada y va a comprar algo que va a aumentar de precio entonces como nuestra plata va a crecer porque aquello que va a comprar va a aumentar de precio cuando nos devuelva nuestra plata nuestra plata ojalá va a ser más grande porque aumentó idealmente de precio entonces es como si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo en comprar pasarle plata a alguien para que compre una pizza esa pizza la vamos a guardar por unos un tiempo es una pizza que dura harto tiempo y cuando la vendamos esa pizza va a ser mucho más cara de lo que pagamos por ella entonces vamos a tener una diferencia que nos vamos a repartir según cuánto puso cada uno el que puso 100 se lleva más que el que puso 5 ¿sí? eso es un fondo mutuo es un fondo mutuo uno hace una vaquita le pasa plata a una AGF la AGF invierte esa plata hay distintos tipos de fondos la invierte hace crecer esa plata es lo que uno quiere pero siempre hay riesgo uno puede perder y te devuelve según hubo ganancias o pérdidas eso es un fondo mutuo me gustan los tokens si es que no tienes plata para un pie o un hipotecario ¿ya? eso es un fondo mutuo ¿qué es un ETF? es una forma accesible de acceder a acciones pero a pedazos de acciones entonces una acción de una empresa X una acción vale 300 mil pesos barata voy a pensar o 300 mil dólares podría ser también entonces ¿qué es lo que sucedía? que en la antigüedad si uno quería invertir tenía que invertir por lo menos 10 mil dólares en acciones eso era como la entrada por eso que era por eso que nos quedamos en la mente con que es difícil que no es para todos invertir bien entonces los ETFs lo que hicieron es que básicamente toman como varios pedazos de acciones un pedazo de Apple un pedazo de Tesla un pedazo de no sé qué y lo ponen en una canastita entonces todos nosotros lo que hacemos en vez de comprar la pizza del fondo mutuo vamos a ir a comprar el pie de limón del ETF tecnológico y todos nos ponemos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo sino que simplemente ponemos la plata ahí y se entiende que tú estás invirtiendo en este pie de limón que está compuesto por Tesla Apple Netflix Amazon y no sé qué más y entonces cuando esas empresas suben de precio tu plata se valoriza y te pagan tú decides cuándo cuando quieras sacar tu plata entonces obtienes dividendos o ganancias de ese aumento de precio ¿sí? es como una canastita donde hay pedacitos de acciones ¿y es muy bien? ¿tí, tí, tí? muy bien ok no estoy allá ya estamos muy atrasados lo que les decía antes si se sienten así claramente es porque es un mundo nuevo para ti ok claramente es un mundo nuevo así que es importante no hay ETF de todo tipo de muchos tipos es importante que sigas estudiando que te sigas entrenando la clase llega hasta aquí si me gustaría saber si es que quieren que les cuente de finanzas prósperas porque vamos a abrir las inscripciones ahora vamos a abrir las inscripciones y yo mañana lo voy a comentar en mi cuenta de Instagram y las personas que se inscriban rápido tienen muchísimos regalos ¿sí? ¿así te sientes? ok ya él le dice que les cuente Gabuti Giovanna bacán 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 les cuento entonces de finanzas prósperas bueno primero que todo gracias a todas las personas que participaron ya saben que estos temas me encantan me alegra mucho que quieran aprender porque de verdad que es mucho mucho más fácil aprender acompañadas aprender acompañados que aprender solos porque si no se puede hacer muy 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 pesado y hay que tomar este tema del bienestar financiero para lograr la libertad financiera con mentalidad de proyecto hay que ir pasito a pasito ¿de acuerdo? hay que ir pasito a pasito ok usted puede seguir avanzando solo pero se va a demorar más eso es una realidad o por supuesto que puede seguir avanzando con nosotros y con mi equipo en finanzas prósperas ahora le muestro la información ahí ¿qué es finanzas prósperas? todo el mundo dice que es un curso pero es más que un curso porque es casi un diplomado de finanzas personales explicado en fácil en terrícola con objetivos muy concretos que es tú logres ordenarte que logres ahorrar y que logres hacer tus primeras inversiones en muy poco tiempo mi expectativa de mis alumnos y de mis alumnos es que en un año lo logren entonces ¿qué es lo que hacemos? el curso dura 3 meses pero mi expectativa de ti es que en el año en el que tienes acceso y no hay extensiones es un año y es un año mi expectativa de ti es que en ese año vuelvas a vivir finanzas prósperas por lo menos 3 veces por lo menos 3 veces te lo repitas porque la teja no cae hasta que cae y terminas de hacerlo una vez y avanzas y luego lo haces de nuevo y avanzas mucho más mucho más y durante todo ese año tienes acceso a mi grupo de WhatsApp junto a mi coach financiera donde todos los días de lunes a viernes estamos respondiendo preguntas estamos respondiendo preguntas entonces tienes por un año la posibilidad de estudiar de revisar material y de participar de todas las invitaciones que les hago porque las clases son hay una mezcla de clases grabadas y tenemos clases en vivo también y además yo invito a muchas personas a que vengan a enseñarnos cosas en las que yo no soy tan experta y ustedes van a tener un año entero de formación más allá de lo que creen que van a tener ¿sí? más allá de lo que creen que van a tener me encanta me encanta un yo feliz de que estemos aprendiendo entonces eso es finanzas prósperas ¿qué trabajamos? ¿cuáles son los módulos? les llamamos fases los módulos son mentalidad primero trabajamos tu mentalidad después trabajamos en cómo generar más plata y aquí ya hicimos el análisis un 80% de nuestros participantes ya recuperó la plata de finanzas prósperas aquí en esta fase ya logran recuperar la plata de finanzas prósperas ningún curso te puede proponer lo mismo de que recuperes la plata que gastaste o que invertiste según como lo veas en finanzas prósperas luego nos vamos a la fase de cubrir gastos aquí aprendes en profundidad de presupuesto aprendes en profundidad de cómo usar la tarjeta de crédito aprendes cuáles son los créditos cuáles son los tipos de tasa de interés o sea de verdad que es muy power muy power y luego nos vamos al ahorro y acá nos metemos en profundidad en el ahorro y en la quinta patita nos metemos a las inversiones y ahí también hablamos de crowdfunding de criptomonedas de fondos mutuos de depósito a plazos de acciones de ETF de NFTs hablamos de todos los tipos inversiones inmobiliarias hablamos de impuestos sobre inversiones o sea de todo ahí pero paso a paso y explicado en fácil por eso te digo no te sientas mal si ahora estás como con el agua así como que no das más claramente claramente porque es un mundo pero te lo muestro de la forma en que te lo muestro porque muchas personas lo único que quieren es invertir 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 pero es que no es tan rápido guachini eso es lo que te quiero que te quede súper claro no es tan rápido entonces es importante que tú tengas la posibilidad de formarte educarte y darte tiempo darte tiempo algunas clases son en vivo algunas son grabadas y si ustedes se inscriben hoy día van a tener muchos regalos muchos muchos regalos van a tener estos bonus los voy a agrandar los achique ¿por qué? primero voy a explicar por qué los bonus y que se inscriben rápido porque a mí me genera mucha ansiedad tener un curso abierto y que la gente se muera y 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 se muera el último día que es típico del chileno además que dejamos todo para el último día entonces como a mí me genera mucha ansiedad regalo extra cosas para las personas que se suman rápido porque así me baja la ansiedad y veo que hay gente que se está metiendo rápido a mi curso entonces ¿cuáles son los bonus? ¿cuáles son los bonus? vas a tener una planilla para controlar tus finanzas el grupo de whatsapp por todo un año que 120 dólares eso no es nada debería eso es mucho más grupo de whatsapp por todo un año el curso y todas sus actualizaciones por un año 7 masterclasses en vivo que en realidad van a ser más porque siempre tengo más invitados un tracker de hábitos el desafío de registro de gastos y masterclass que está grabada que tú apenas te matriculas ya puedes entrar a esa masterclass que se llama cada segundo es una oportunidad que es como administrar mejor tu tiempo cuando tú te metes a finanzas prósperas tienes acceso a todo inmediatamente ay es que estoy endeudada y vas entonces a ver dónde están las clases de deuda ay es que no sé cómo sale mi tarjeta de crédito entonces vas a esa tarjeta de crédito tienes acceso inmediato pero que es lo que hacemos que luego ponemos una fecha para que todos comencemos juntas y juntos a avanzar en el mismo tiempo hay algunas clases que son grabadas y hay algunas clases que son en vivo ¿sí? algunas clases que son grabadas y algunas clases que son en vivo ¿por qué no son todas en vivo? porque no todo el mundo puede estar en los horarios entonces vamos mezclando clases grabadas con clases en vivo ¿sí? 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 ok vamos bien hasta ahí el precio hablemos de plata hablemos de plata un momento antes les voy a mostrar lo que me están preguntando de las fechas nosotros para las personas que se inscriban rápido les regalamos el desafío de registro de gastos y control de fugas hormigas ¿por qué es esto importante? porque parte la próxima semana de RG el desafío de registro de gastos comienza el miércoles próximo si tú te inscribes rápido es uno de mis regalos para que te inscribas rápido y me vayas a la ansiedad ¿y de qué se trata el desafío de registro de gastos? durante 10 días tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp el que solo es para implementar el hábito de que registres tus gastos e identifiques hacia dónde se te va la plata la gente que ha hecho esto ya pagó ya se siente pagada porque es realmente muy heavy darse cuenta de a dónde se va tu plata y la cantidad en que se va es muy potente entonces eso comienza el próximo miércoles el desafío de registro de gastos que es un bonus ahora no necesitas tener un horario un horario definido hay un horario que es en la mañana donde se abre el grupo el grupo no está abierto todo el día porque si no podemos llegar a llorar de la cantidad de mensajes se abre una hora diaria a las uy puede que esté engrupiendo no me acuerdo si a las 11 o a las 12 Ruth le podrías preguntar a la Yoa si el grupo se abre a las 11 o a las 12 estoy confundida por el generación 7 entonces tienes este grupo de WhatsApp que es solo para el desafío de registro de gastos que solo eso vale 120 Lucas pero que acá te lo regalo si te inscribes rápido en finanzas prósperas y una vez al día yo te doy una misión te doy una tarea que es una misión muy bonita y luego se abre el grupo para que tú puedas responder tus reflexiones ¿qué pasa si no pudiste responder? no pasa nada respondes al día siguiente ¿yes? ¿very well? ¿yes? a las 11 a las 11 gracias hasta la Carlita también preciosa esa fue generación 6 yo imagino que la generación 7 también va a ser a las 11 entonces eso es desafío de registro de gastos encontraron las compañeras ahí lindas preciosas eso es desafío de registro de gastos que es un regalo que es un bonus respecto de las fechas respecto de las fechas se las comparto ahora no Andrea Burgos ok respecto de las fechas aquí está la metodología qué sé yo desafío de registro de gastos como bonus comienza el 3 y finanzas prósperas comienza el 12 no alcanzo a ver lo voy a agrandar comienza el 12 de abril comienza todos y todas juntos el 12 de abril y termina todas y todas juntos el 24 de julio ahí se acaba finanzas prósperas en términos de ir todos juntos pero tú tienes acceso a la plataforma a mi plataforma durante un año hasta abril 2025 y a mi grupo de whatsapp hasta abril 2025 ¿de acuerdo? y cómo son las clases cómo están definidas las clases para que vayan viendo acá se los voy a poner este se va a ver más grande lo que no se veía antes entonces las clases muy bien las clases no tienen un horario las que son grabadas fíjate lo que dice ahí clase 1 a la 8 son video clases y nosotros te sugerimos que veas la clase 1 el 12 de abril la clase 2 el 15 de abril o sea hay tiempo para verlas entre ellas y luego hay una clase en vivo el 24 de abril a la 1 y media ¿por qué es a la 1 y media? porque la mayor cantidad de gente puede en ese horario ya lo hemos probado muchas veces en la noche no, pero es que la guagua es que el hijo es que la mamá que el primo que el hermano que el perro que tengo que sacar y no podían en la mañana no que es muy temprana entonces ¿qué es lo que hicimos? fue probar a la 1 y media y fue el horario que mejor nos resultó si es que no puedes estar en vivo queda grabada y subida al día siguiente a nuestra plataforma y así cada una de las clases tiene una fecha determinada las clases en vivo están marcadas y te las vamos entregando ¿cuánto vale Finanzas Prósperas? vale mucho más de lo que cobramos tú no vas a pagar todo lo que vale mándame el link porfa vaya me lo habías mandado gracias 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 entonces ¿cuánto vale Finanzas Prósperas? ya les había dicho vale 197 dólares vale 197 dólares que en este minuto deben ser como 200 lucas o algo por el estilo déjenme ver si está viendo lo mismo que yo no ahí agregar al escenario perfecto entonces ¿cuánto vale Finanzas Prósperas? vale 197 dólares ¿por qué están dólares? porque yo tengo alumnas y alumnos de todas partes y aquí en esta página está toda la información qué es lo que vas a llevar cuáles son los módulos qué sé yo y también está el clic si le haces ahí te va a llevar a la página de pago que en este minuto yo le decía como algo así como 200.000 pesos es 203.629 pesos que se puede pagar con tarjeta de débito en una cuota tarjeta de débito en una cuota o con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas nosotros no te cobramos interés pero tu banco sí te va a cobrar interés si compras en cuotas así que tienes que tener eso claro dice IVA ahí pero en Chile no se paga IVA por los cursos eso es por ejemplo para si estás en Colombia ¿sí? ese ese es ¿tú quieres María Antonieta? Gilear ¿me podrías compartir el link acá? por favor es que tengo varias pantallas Caro tengo varias pantallas ya les voy a mostrar todas las fechas les voy a mostrar todas las fechas dame un momento esta qué fase es es la fase de mentalidad no prefiero verlo en PDF Gabriel o Guilherme ¿podrían subirme porfa el PDF de las clases para ir viendo una a una? va a ser más fácil mientras me lo cargan el PDF les voy a ir respondiendo las preguntas de finanzas prósperas les voy a ir respondiendo con finanzas prósperas mi vida financiera es un antes y después aprendizaje diario lo mejor de lo mejor muchas gracias Begita Linda muchas muchas gracias bacán hermosa yo no ofrecí regalo hoy Aileen Dani con mucho cariño con mucho cariño ahí está el link donde se pueden inscribir si se inscriben avíseme se puede pagar con Paypal Mónica creo que no aceptan cuotas Paypal porque Paypal no acepta cuotas pero si se puede pagar con Paypal pero si se puede pagar con Paypal mucho sobre inversiones pero no quedas experta en un tipo de inversión no podrías decir después de finanzas prósperas que eres trader por ejemplo porque estudiar trading solo son dos o tres años estudiar un curso de acciones solo son tres meses o está heavy así que fue muy cuático el accidente entonces si aprendes de inversiones lo tienes que seguir si quieres si mostramos estos banners en en la página de ventas ¿cuáles banners? de las clases ¿están las fechas? ah ¿tú hablas de este? no del otro de este de ese pero en en PDF porfa para no subir porque ahí falta el sello solo pasar al lado ah es un PDF ya perdona no había cachado ok 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 entonces ahí están ahora voy a mostrarle las fechas ¿sí? las fechas tómale pantallazo por favor entonces las fechas de la fase 1 del 2 al 23 de abril y la clase en vivo de la fase 1 es el 24 de abril abril a la 1 y media luego tenemos la fase 2 que es del 25 de abril al 16 de mayo que es generar plata y de ahí tenemos la clase en vivo el 22 de mayo luego la fase 3 que es de cubrir gastos tenemos clases del 17 de mayo al 10 de junio video clases y el 12 de junio tenemos clase en vivo luego la fase 4 de acumular ahorros tenemos clases desde el 11 de junio al 18 de junio y la clase en vivo el 19 de junio e invertir va desde el 19 de junio hasta el 17 de julio y la clase en vivo es el 24 de julio ¿ya se averigüe? esas son las fechas esas son las fechas y si no puedes participar en vivo recuerda que las clases quedan grabadas y al día siguiente las subimos no vale no creo que lo vuelva a hacer yo creo de hecho es probable que esta sea la última vez que de finanzas prósperas es probable ¿por qué? porque quiero actualizarlo porque también requiere de alto trabajo detrás entonces no sé si lo voy a abrir de nuevo este año a mí me gustaría que sí sí Gina avísame por acá si es que te inscribes avísame por acá si es que te inscribes ¿cuánto dura cada clase? depende de la clase hay algunas que duran 10 minutos y algunas que duran 20 minutos pero en general trato que no duren más de 20 minutos porque si no es muy fácil desconcentrarse ¿sí? ¿otra forma de pagar? solo tengo banco estado no tarjeta de crédito ¿lo puedo hacer de otra forma para alcanzar en 3 cuotas? no sé cómo hacerlo ahí Gabriel ¿qué hable contigo la Antonella? mira Anto entra a la página al link al link que te compartimos de la página de ventas no te preocupes que no vas a pagar nada hasta que metas los datos así que no te preocupes por eso y entra a esa página de ventas la voy a agrandar porque cuando entras ahí y bajas, bajas vas a encontrar un grupo de apoyo por WhatsApp o sea, no un grupo un WhatsApp donde puedes hacer este tipo de preguntas yo creo que no pero igual es bueno preguntar porque no se pierde nada con preguntar bienvenida bienvenida Cintia buena póngale Andrea vamos que se puede bienvenida Valesca buenísimo me encanta bienvenida bienvenida ¿se puede contratar solo un módulo? no Elsa no se puede contratar solo un módulo gracias Loreto también gracias también bienvenida Rafaela no había visto buenísimo bienvenida bienvenida no había cachado que se estaban inscribiendo bacán ustedes se llevaron todos los bonus se llevan los bonus tienen los bonus hermoso 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 Marjorie en ese mismo grupo de Whatsapp link de Whatsapp pregunta porfa pregúntale yo soy pésima con las fechas tengo un problema Marceroso el pago mensual lo único es el precio es uno es 203 lucas según el tipo de cambio es un es un pago no es que tengas que pagar 200 lucas todos los meses estaría forrada estaría forrada Marcelo no o Marceroso no es el no no es uno pago las alumnas de Map tenemos un descuento sí las alumnas del mejor año de tu vida tienen un descuento así es que mañana le podemos mandar la información por el grupo de Map yes todas las mis alumnas siempre tienen descuento de los de los programas grandes digamos siempre tienen descuento buenísimo bienvenida 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 qué buena espérame que se me pasó alguien la siguiente ya la había visto bienvenida lindia virginia ojalá que te pueda sumar Mariela es una muy buena pregunta la que estás haciendo la Mariela pregunta en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión de tu curso la gente que le pone Wendy que hace el registro de gastos se da cuenta que ahorra más plata cuando empieza a controlarla eso es el mes uno y luego en el mes dos empiezas a generar con un desafío muy interesante a ganar más plata la gente que hace esa pega la recupera en ese mes dos las personas que no hacen la pega no recuperan la plata en ese mes dos y tal vez en el mes cuatro o en el mes cinco pero si te pones la señor litén si alcanzas pero si te pones la meta de recuperar tu plata la vas a recuperar muy rápido muy muy rápido chao Rosa hay una cuota sin interés si con tarjeta de débito para pagar sin pagar intereses que me parece muy inteligente es con tarjeta de débito en una cuota de todas maneras por supuesto que el mengloria que hay descuento para alumnos de MAF de todas maneras si 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 te inscribes mañana tienes los bonus si si te inscribes mañana tienes los bonus hasta que se acaben los cupos también eso es importante quiero todo dice la Rafaela me encanta las clases en vivo son por zoom si que es hotmart una pasarela de pago donde puedes pagar quienes tienen descuentos las alumnas del mejor año de tu vida claus no tengo otra fecha programada para dar este curso cecilia te entiendo gabriela lo antes posible pero partimos el miércoles entonces el martes a más tardar bienvenida Katherine bienvenida bienvenida si Marjorie Aravena si chau Yanina bacán no Emilia no Emilia háblame por interno Emilia 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 se me fue Vázquez Caro en tu curso de FPS aprende lo necesario para poder tener un segundo ingreso con seguridad yo no te conozco Poscote no sé cuánto le vaya a poner no sé no cacho cómo está ahí ahora como psicológicamente no te lo puedo asegurar ¿me cacháis? no te lo puedo asegurar pero sí te puedo asegurar que te entregamos herramientas súper importantes y súper claves eso sí eso sí te lo puedo asegurar se me perdieron los comentarios la Cati linda Estefanía regale estos tres días ¿tiene alguna certificación? entrego un certificado de participación que no es lo mismo que tú puedes tú no estás comprando mi conocimiento no puedes enseñar lo mismo que yo enseño tiene registro intelectual pero sí tienes un diploma de participación una vez que demuestres que terminaste todas las clases van hasta el martes Mariela si compras como empresa te dan es factura pero nuestra pasarela de pago es Hotmart y Hotmart es internacional entonces no es una factura mía yo a ti no te cobro de hecho tú pagas a través de una plataforma de pago que se llama Hotmart entonces te dan un comprobante de venta tienes que meter los datos de tu empresa lo puedes llevar a gastos pero no tiene IVA por si acá ¿ya? bienvenida muy bienvenida muy bienvenida muy bienvenida muy bienvenida ay que lindo todo esto eres una mujer luminosa humilde que me ha ayudado muchísimo en todos los cursos en los que te he escuchado muchas gracias Carolina Molina que Dios te bendiga y te siga usando para ayudar muchas gracias querida Tania que lindo ese comentario bacán no me acepto la tarjeta de débito no no se puede transferir y les voy a explicar por qué no se puede transferir ustedes ven que detrás mío está Gabriel está Guilherme ¿qué es lo que ocurre? que nosotros somos socios ellos son brasileros viven en Brasil entonces ¿qué es lo que hacemos? que nos dividimos la plata a través de esta misma plataforma que se llama Hotmart que es muy ordenada entonces si yo acepto tu transferencia me va a salir muy caro y cacho se me va a olvidar esa va a ser la verdad también transferirle a Gabriel entonces tenemos que mantener las cosas ordenadas y por eso no aceptamos transferencia bonita linda no es de mala onda pero Jackie podrías igual preguntar ahí en el grupo de WhatsApp o sea en el link del WhatsApp para que te ayuden por favor por favor por favor Priscila bienvenida tú 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 me encanta muy muy bienvenida qué bacán el martes Dani Franz el martes las clases no veo las clases a ver las clases todas las da usted las clases grabadas el 90% la doy yo y las clases en vivo las de cierre de fase las doy yo pero tengo invitados que vienen a hablar por ejemplo a ver ayúdeme chiquillos de generación 6 invité a racional a que nos a que nos enseñaran a qué es racional y cómo se usa cómo se invierte en racional invité a a Raúl tributario un contador experto en impuestos invité a Ricardo Ibañez experto en salir de las deudas él es el dueño de defensa de deudores invitado o sea no todas las clases en vivo la doy yo porque yo no soy experta en todos los temas entonces invito expertos ¿cachai? y por eso que van a estar con un año de muchas clases muchas más de las que ustedes creen muchas muchas Carmen Gloria sí alumnos de MAP le mandamos mañana su descuento yes, very well yes, yes, very well bienvenida y también compré este taller de decretos es power ese taller bienvenida no tiene ficha todavía pero te la vamos a dar de todas formas así que todo está hermoso qué linda Yaeli bienvenida bacán qué linda Yael y la Paula devuélvete ¿por qué? porque te pasaste y yo dije wow ¿por qué? gracias Paula Daniela bienvenida me encanta tu apellido Daniela pienso como en qué grosa qué grosa qué grosa ella me encanta bienvenida bienvenida miau miau sí Beatriz Nahuel Jackie quizás no te llegó mi respuesta todavía a lo que decía podrías por favor escribir en el grupo de WhatsApp porque no puedo aceptar transferencia en este minuto monita bella ¿ya? se puede comprar como peli no sé qué significa eso Mari o sea trasplante primero de todas maneras ¿se puede pagar en dólares? entiendo que sí podrías intentar Cami no estoy segura gracias el nivel bacán algún teléfono en contacto del WhatsApp el WhatsApp que está ahí no es que puedas llamar pero sí puedes escribir por WhatsApp a Dani Franz hasta el martes bienvenida Leila Luna bienvenida bienvenida Mari no sé si cachaste la respuesta te había respondido ya quizás estamos con un desfase te decía que Hotmart es la pasarela de pago que te va a dar una factura y es una factura que es internacional la puedes meter en tu contabilidad como gasto sí pero no viene con IVA entonces si es que tu empresa está grabada con IVA es como una boleta en el fondo ¿yes? eso es lo que te había comentado Mari antes Dani Franz piénselo Paula linda yo también es que no ya no preguntéis por acá porque no te van a pescar es por WhatsApp dale dale Yvonne dale Yvonne entiendo no mejorate duerme descanse el teléfono de contacto es el WhatsApp no respondemos llamadas pero sí escribiendo Daniela con mucho cariño Leila me encanta Marce linda Paula sí hamburqueta qué buen nombre hamburqueta puedes pagar en tres cuotas con tarjeta de crédito te voy a mostrar cómo voy a agrandar esto acá tú llegas a este botón a esta cosa de pago recuerden que es sin IVA para Chile en Colombia es con IVA en Chile es sin IVA y tú vas acá y completas tu nombre tu email confirmas tu email pones tu teléfono pipipipipipipipipipipipipipipipipipi y aquí es donde pone si estás comprando como una empresa Mari ¿sí? ahí pone si estás comprando como una empresa entonces cuando pones tarjeta de crédito y después de poner los datos de la tarjeta de crédito, acá te va a decir en cuántas cuotas quieres. Ahí se ven solamente 2 cuotas, 3 cuotas, 11 cuotas, 12 cuotas. Y si pones clic donde dice mostrar más opciones de pago, te aparecen más opciones. Podrías elegir 5, ponte tú, y pagarlo en 5 cuotas mensuales. Atención, atención, atención. Atención, estas cuotas están a ese precio porque ni Hotmart ni nosotros te cobramos intereses por pagar con tarjeta de crédito. Pero tu banco sí te va a cobrar intereses. Entonces, si compras con cuotas, te va a salir un poquito más caro que es lo que tu banco te va a cobrar por el uso de la tarjeta. ¿Y es Periwell? ¿Quedó muy claro? ¿Muy, muy claro? Linda, Cintia. Sí, Yaeli, mañana les vamos a mandar toda la información de todas maneras. Sí, sí. Dani Franz hasta el martes. 203 Lucas Beatriz Nahuel. Clau hasta el martes. Buenísimo. Se puede pagar en cuotas con tarjeta de prepago. No estoy segura, ¿vale? ¿Podrías probar ahí en esa misma página que estoy compartiendo? No sé, fíjate. Vero, muchas gracias. Es una bendición regalar tu dos, mañana te tarea de inscribirme. Bacán. Leila, bienvenida. Erika Pereira, bienvenida. Leila y Erika. Buenas noches. Buenas noches. No, Sweet by Abby Cake. No puedes inscribirte un mes después, lo siento. Partimos todos juntos. Sorry, my darling. Nones, nones. Bienvenida, Constanza. ¡Wiii! Bienvenida, Vale. Bacán. Bienvenida, Maritza. Muchas compañeras nuevas. Sí. No, y espérense que no les he dicho esto. No les he dicho esto. Espérenme, me voy a agrandar ahí. En enero 2025 tenemos junta de todas las generaciones de FP. Así que eso va a estar muy entretenido. Nos vamos a juntar para conocernos como en vivo y en directo. Se van a mezclar todas las generaciones. Y, además, en algunas invitaciones que les hago online, las juntas acá en Santiago, por si acá. Y en algunas invitaciones que les hago online, también invito a todas las generaciones anteriores, aunque ni siquiera estén activas esas generaciones. Las invito igual. Así que ahí también se van conociendo. Es muy bonito. Es muy lindo. ¿Sabes qué? Hay una cosa que pasa en MAD, en Mejor Año de Tu Vía, en Finanzas Prósperas, en DAPIA, que es muy potente el poder de los grupos que se arman. Yo puedo decir que tengo a las mejores alumnas del mundo. Puedo decir que tengo a los mejores alumnos del mundo. De verdad que sí. Me emociono porque es parte como de mi misión. Es algo que yo quería mucho. Porque por muchos años yo agaché el moño trabajando en trabajos en los cuales no quería estar. ¿Por qué? Porque necesitaba la plata. Y no sabía que se podía generar dinero de una forma que fuese feliz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que agaché mucho el moño y lo pasé mal por mucho tiempo en mi trabajo hasta que hice todo lo que les enseñé en estas 3 clases y, por supuesto, expandido. ¿Y qué me pasa? Que mis alumnas y mis alumnos logran generar un ambiente tan bacán por WhatsApp, en Zoom. Tenemos una nueva metodología ahora en el Mejor Año de Tu Vida donde se arman grupos con líderes. Y me voy a juntar la próxima semana con los líderes. Y lo mismo vamos a hacer en Finanzas Prósperas en Generación 7. Entonces, es muy bacán lo que se genera en esta burbujita. En nuestra burbuja de mentalidad próspera, nuestra escuela se llama Mindset Próspero. En esta escuela, Mindset Próspero, generamos una burbuja que es muy bacán. Y que se ayudan entre ellas. Y que tú estás en el grupo de WhatsApp y cuentas que terminaste de pagar la deuda X y todos te aplaudimos. Y cuentas que ganaste 300 lucas en el desafío para ganar plata y todos te aplaudimos. ¿Cachai? Entonces, es un lugar donde puedes hablar de plata, donde puedes decir, no entiendo esta huevá, ¿qué significa? Y te vamos a explicar con cariño, con respeto. Puedes no sentirte ni tonta, ni tonto, ni loca, ni loco. Porque vamos a hablar de plata y de la forma más simple que podamos. Entonces, vas a poder avanzar lo que no has avanzado realmente en años. Es muy lindo lo que pasa en nuestra tribu. Es muy potente. Yo tengo, me siento muy honrada. Así como, qué honor, qué honor poder trabajar con ustedes. Es para mí fantástico. Y en todos estos años he tenido, te podría decir, más de 9.500 alumnos y he tenido 2 mala onda. Es la nada, la nada. De verdad que la energía se en línea. Muy bonito en nuestras tribus. Cuando se crea el chat, el 3 de abril comienza el de desafío de registro de gastos, pero puedes entrar. No sé si puedes entrar ya. Gabriel, ¿se puede entrar ya al WhatsApp? No lo he mirado. No sé si ya está listo. Pero va a estar cerrado. Va a estar cerrado. Sí, puedes. Está en Indú. Ah, buenísimo. Ya, perfecto. Les voy a mostrar cómo pueden entrar al grupo de WhatsApp. Les voy a mostrar cómo pueden entrar al grupo de WhatsApp. Churum. Bob y Susana Segreti, al tiro te explico eso. Espera un segundito. Ahí. No, ¿por qué no me resulta? Maritza, te había felicitado, ¿no? Mari sí, parece que sí. Guilherme, ¿me puedes sacar ese comentario, porfa, que ya no pillo el botoncito? Gracias. Qué rapidez. Entonces, fíjate lo siguiente. Esto es Mindu, nuestra plataforma. ¿Sí? Cuando yo les decía que parecía como Netflix, a esto me refería. Tú navegas hacia el lado y bajas. Esto es Finanzas Prósperas. Me encanta. Entonces, tú entras a Reprogramar Mentalidad y están todas las clases de Reprogramar tu Mentalidad. Ya puedes entrar a todas, a todas. Cuando entras a Empieza aquí. Cuando entras, me sacó. Esperemos un segundo, que me voy a alogiar. Me voy a alogiar porque la había abierto hace rato. Entonces, por supuesto, por seguridad se cierra. Un momento. Listo. Ahora sí. Ahora de nuevo, presentar, compartir pantalla. Mindu. Listo. Cuando tú entras a Empieza aquí, a todas las que ya se inscribieron. Cuando entras ahí, está la bienvenida, está el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, tú entras ahí y vas a encontrar dos links. Uno que es para la generación 7 y el otro que es para el bonus. Si es que te toca bonus, vas a ver ese. Ese también. Entonces, tú le das clic ahí y te va a llevar a el grupo de WhatsApp que va a estar cerrado. ¿A qué me refiero con cerrado? Que no vas a poder comentar. Pero sí, vas a estar ya adentro. Yo te recomiendo que lo hagas para que no te atrases cuando ya estemos realmente funcionando. Entonces, está aquí. Donde dice Empieza aquí. Tú entras a Empieza aquí y ese módulo es muy importante. Es la bienvenida al curso. Aparte, yo darte una bienvenida con esa cara tan fantástica que me quedo ahí. Además, puedes descargar toda la programación. Puedes descargar el brochure de qué es lo que incluye este programa, las fechas. Y también puedes descargar todas las fechas de las clases grabadas y de las clases en vivo. Y también nuestras reglas internas de convivencia. Todo eso está en Empieza aquí. Y luego en Descarga tus fondos de pantalla hay unos regalitos que a mí me encanta. Que uno es para tu fondo del computador y el otro es para el fondo de tu celular. Que no sé si se los voy a poder mostrar. Este de acá. Chau, chau, chum. Estos son unos regalitos que no les había contado. Déjenme detener la pantalla. Y ahora se los comparto. Compartir pantalla. Parece que no los puedo mostrar. Ah, acá está. Que es un fondo de pantalla para el computador. Y el mismo en fondo de pantalla para el celular. Ustedes no lo ven. Muy bien. Ahí sí. Ahí sí. Ese es un fondo de pantalla que dice, miro mi dinero, me conecto con su energía y lo cuido. Porque todo lo que cuido mejora. Y ese mismo fondo de pantalla está para el teléfono celular, en más chiquitito, para que les quepa ahí en la pantalla. Y ese es un regalito que también tienen una vez que entran. ¿Ya? Voy a buscar los comentarios. Rodrigo. Bacán. Pero este me ha confundido. Rodrigo, muy bienvenido. Muy bienvenido. Me encanta. Vale, ojalá que puedas. Qué bueno, Claudia. Qué bueno, Claudia. Me alegro. No, Erika, no te llega un link, te va, tú entras al tiro, ahí. Estoy ansiosa. Bacán. Ya. ¿Lo lograste con la tarjeta Match? Hermoso. Bacán. ¿Lo lograste con la Match? Bacán. Rodrigo Senosiaín, muy, muy bienvenido. Muy bienvenido. Vale, te entiendo muy bien. Dani, nos vemos. ¿A cuánto está? 203.000 y algo. María Jesús Cuevas, hasta el martes. Valentina Aravena, hasta el martes. Eso. Vamos, que se puede, Rodrigo. María Antonieta, bienvenida. Sí, te llega un correo. Apenas tú te inscribes, te llegan dos correos. Te llegan dos correos. Apenas tú te inscribes, por favor, revisen eso en su correo, en su bandeja de entrada. Te llega un correo desde Hotmart, que es la pasarela de pago, que te dice, usted ha pagado. Guarda ese comprobante con estrellita. Y el otro correo que te llega es de Mindu, M-I-N-D-D-U, Mindu. Esa es la plataforma. Entonces, te va a llegar un email que dice, bienvenido a Finanzas Prósperas. Tú lo abres y lo que te va a aparecer es esto. Espera, a ver. Presentar. Compartir pantalla. Te va a llegar así. Te va a llegar un email de Mindu. Ahí dice Mindu, ¿cierto? ¿Lo ven? Chucha, capaz que no. Obvio que no lo estaba mostrando. Ya voy, ya voy. Ahí, te va a llegar un email de Mindu, que es donde está alojado el curso. Entonces, en ese email te dice ahí, inicie sesión automáticamente haciendo clic aquí. Cuando tú haces clic ahí, te lleva a el curso. Te lleva ahí. Entonces, si ya te debe haber llegado, tienes que buscar en tu spam, por favor. También puedes crear una clave. Puedes crear una clave haciendo clic acá. Yo te recomiendo, les recomiendo a todos que hagan como yo y que le pongan una estrellita a este email para que cada vez que se te olvide de cómo entrar a tu curso, entres buscando en tu navegador Mindu. Y entonces ahí tú puedes entrar con ese link a toda la información a partir de hoy mismo. Apenas tú te inscribes. ¿Ya? Yudeth, sí, bienvenida. ¿Cómo veo las clases? Así, mira. Tú entras a Mindu. Churún, churún, se me perdió. Tú entras a Mindu. Déjame ver si se la estoy compartiendo. Sí, tú entras a Mindu y las video clases tienes que entrar a alguna de las fases. Entonces, acá está, fase 1, reprogramar tu mentalidad. Y ahí están todas las clases. Ah, no sé si pusimos los checklists acá. Gabriel, los checklists por fase no los actualizamos. Gabriel, el checklist de la fase 1 no está actualizado. Eso lo actualizamos mañana. ¿Ya? Pero tú entras acá y entras a la Neurobiología del hábito y ahí hay una clase, que yo tengo que ver con una cara muy buena, y luego, por ejemplo, hay una guía descargable de trabajo que la descargas de ahí mismo y haces el ejercicio. Y así entras a cada una de las clases, Mariela. Rosa, encantada, ojalá que puedas. Buenas noches, María Paz. Bienvenida, Andrea. Qué buena. De ahí soy. Ah, Susana, perdóname que te debía esta respuesta. Se le había dado a la persona, a la Mari, creo que preguntaba por su peluquería. Bueno, cuando tú entras acá, a esta pestañita, déjame ver si se las estoy mostrando, ¿sí? Cuando tú entras aquí, al momento del pago, puedes poner estoy comprando como una empresa. Y le metes el root. Y pones validar. El root se ha validado con éxito. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que la factura de Hotmart va a quedar con el root de tu empresa. Ojo, oreja pestaña, que esta factura es una factura internacional, es extranjera. Por lo tanto, no te va a aplicar para descontar IVA. Sí para descontar gastos, ¿cachai? Sí vas a poder mostrar el gasto frente al servicio impuesto interno. Pero no está grabada por IVA. Por si acá. Por eso hago la explicación. Linda, preciosa. Beatriz, nos vemos en vivo, eso me encanta. Linda. Y a Rumbaye, perfecto. ¿Cuánto dura cada clase? Las clases grabadas van desde 5 minutos hasta 20 minutos. Y las clases en vivo duran entre una hora y una hora y media. Dependiendo de cuál clase. Todos lo vamos avisando. Buena, bienvenida. Mira, ¿y pudiste con la match? Bacán, estupendo. Muy bienvenida. Bacán, Sandra. Me encanta. El chat ya está creado, pero está en silencio. Ay, Ruth, sí, es una tribu hermosa y muy generosa. Es la mejor tribu. Y a mil, no hay problema. Qué bueno, me alegro mucho, hamburqueta. Muy bien. Acá la de los desayunos que te conté hoy en la mañana. Ay, 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 con tu pareja, ¿no? Linda. Bien, Dani, bienvenida, 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 Dani. Qué bacán. Pablo Olivares, ojalá que puedas. Por favor, acepto pay de limón, de todas maneras. 100% acepto pay de limón. Gracias. Hamburqueta, me alegro mucho. Qué bueno, Felipe, me alegro mucho. Futura ministra de Hacienda, me voy a llegar a morir. Pero gracias por el piropo, entiendo tu buena intención. Soy lo menos política que hay. Digo las cosas tan directas que no podría ser política. Leonardo, qué bacán escuchar buenas opiniones de hombres. Me encanta. Si pueden, me recomiendan. Por favor, síganme en Instagram. Bacán. ¿Cuándo comienzas y te inscribes ahora, Ingrid? ¿Comienzas el próximo miércoles? Es 3. El 3 de abril con el desafío de registro de gastos. Y la planificación de clases es a contar del 12 de abril. Pero si tú quieres, puedes entrar inmediatamente. Erika, ¿ya entraste? Bacán. ¿Viste? La rica ya entró. Ya tiene acceso a todas las clases grabadas. No, Cinta, te puedo esperar hasta mañana. Ojalá que sí, Cami. Feliz. Sí, sí, sí. Me encanta. LJ, ¿nos vamos? A ver, qué bien. Ya me inscribí. Buena, Caro. A subir el nivel de control. Vamos, que se puede. Ay, ay, ay. En Jackie, ojalá me leas. Te estoy leyendo, en Jackie. Marceroso, te puedes meter ahora ya a las clases pregrabadas. Ahora, en este minuto. Puedes meterte y ver al tiro todas las de deuda, si tú quieres. O a todas las de inversiones, si tú quieres. Todo lo que tú quieras. Ahora, ya, nene. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes. Hasta el cuándo se puede. Shepere. Donde dice, quiero prosperar. Yes, very well. El precio de tu curso es más que razonable. Ahora mismo no puedo inscribirme. Entiendo súper bien. Y está, yo sé que es alta plata. Yo sé que cuando uno está cogotado es difícil tener esa plata. Pero, en realidad, como si miro solo el precio del producto, está regalado. De verdad que esto es un diplomado a precio de un curso. ¿Cómo no te resulta, Mari? ¿Qué es lo que no te resulta? Sí, Saida, pero expliqué que eso es para Colombia. En Chile los cursos no pagan IVA. El IVA es solo en Colombia, no es en Chile. Bacanga, Buti. Karina, bienvenida. Bienvenida. Susana, expliqué lo de las facturas. Ahora, no sé si estamos con un retraso de la comunicación. Cuéntame. Qué bacán, Gina. Me encanta. El desafío de registro de gastos comienza el próximo miércoles. Ingritirida. Y las inscripciones son hasta el martes. Paula, encantada. ¿Ya? ¿Nos vamos? Creo que respondí todo. Matías, doscientos, tres mil y tanto. Bacán, Pame. Ingrid, hasta el martes. ¿Pudiste entrar? Buena, bacán. Ya tienes acceso a todo. ¿Viste que ya tienes acceso a todo? Buenísimo. Me encanta. Da, na, na, ni, ni. Con mucho cariño. Ja, 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 ja. Daniela Matz, hasta el martes. Clara Martínez, qué bueno que te haya servido. Bacán. Ay, sí, ya, te llegó, ya, que tenemos como un retraso, Susana. Bacán. Que te llegó lo de la factura, la información de la factura. Buenas noches, Ángeles. ¿Ya estás en los dos grupos Genesis? Bacán. Paula Andrea Hernández, hasta el martes. Catherine, sí. No, métete a todo lo que queráis, es tu curso. Hazlo todo, todo. Mientras antes, mejor. Solo que a partir del 12, tienes que repetirte la clase 1. ¿Me cacháis? Para que te quede así, bien metida, bien. Porque la teja no cae hasta que cae, buena. Si somos medio durazno. Somos medio durazno. ¿Ya? Estoy pagando desde Tierra del Fuego. Bacán. Bacán. Me encanta. Sí, de tercera región. Sí. Depende de cuál es tu anillo, es carito. Tienes que ir viendo clase por clase. Bienvenida, Claudia Artís. Bacán. Catalina Sánchez. ¿Y el regalo? ¿Cuál regalo, monita? Yo hoy día no ofrecí ningún regalo. Nos vemos, Dani Martínez. Bacán. Muchas gracias también. Me alegro. ¿Estáis listas desde Tierra del Fuego? Y yo con una blusa amarilla como tu logo. Hermoso. Muy, muy bienvenida. Me encanta. Rodrigo, qué impresionante tu paciencia para responder todo. Gracias. Como, ah, Cintia. Pucha. Pero se va a resolver. Tienes que llamar. Tienes que llamar. Mi hija es la Verónica. Te vi el año pasado, Caro, y me dije, voy a guardar el dinero. Ah, se me perdió. Ahí está. Voy a guardar el dinero para cuando lo den nuevamente. Y ahora que la tengo, mi loca de la azotea me estaba saboteando. Pero no te preocupes, ya voy a inscribirme, buena vero. No te vas a arrepentir. Es muy potente. Margot, sí. O sea, se demora 5 minutos en llegar, Margot. Así que revisa tu spam también, porfa. Revisa el spam. Recuerda que tiene que llegarte un email de Hotmart y un email de Mindoo. Gracias, Jessica. Katherine. Mua, linda. Eso, Fernanda. Listo. Nos vamos. Se acabó la fiesta, señores. Váyanse a su casa, señores. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Que tengan una excelente noche. Es súper tarde. Yo me envaro y me cacho. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que sumaron a Finanzas Prósperas. Por favor, cualquier cosa pregunten ahí en el grupo de WhatsApp. O sea, en el link de WhatsApp. Los grupos todavía están cerrados. También pueden escribirnos por email. Pero traten de concentrarse en un lugar, por favor. Porque si no, van a tener la misma pregunta en 5 lugares y ahí vamos a morir todo mi equipo. Así es que un gigante beso. Y Margot, revisa, porfa, tu spam, bonita linda. Te debería haber llegado. Margot. ¿OK? Sí, Alexandra. Sí puedes. Como empresa. Sí, sí que tu emprendimiento tiene root. Por supuesto que sí. Margarita, muchas gracias sus respuestas. Muy agradable y se entiende clarísimo. Un gran abrazo, bacán. Me alegro. Muchas gracias. Sí, Susana. Seguiré a ti. Sí, sí, sí. ¿OK? Ustedes también que descansen. Se acabó la fiesta, señores. Váyanse a su casa, señores. La, 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 la. Se acabó la fiesta, señores. Váyanse a su casa, señores. Adiós. Váyanse, por favor. Váyanse. ¿Por qué no se van? 200 personas que todavía no se van. Un beso gigante, gigante, gigante. Y seguimos en contacto. Muy buenas noches. Que descansen. Yo creo que voy a caer como así al sobre. Gutenacht. Gracias también, querida Claudia. Un abrazo. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.